Pongo emitir en directo, ahí está, unidos simultáneos, mirá ya hay seis. Muy bien. Ahí en el OBS sacarle, bajar el sonido para que no... No, directamente lo saqué. Gracias. 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 Bueno, buenos días, bienvenidos a esta jornada de estudiantes de Agrimensura. Buenos días, bienvenidos a la jornada de estudiantes de la Comunidad Sura. En esta oportunidad no nos encuentran en las aulas, ni en el departamento, ni con los preparativos del tradicional asado de fin de año, queda pendiente. Quiero agradecer la presencia del señor decano de la facultad, el ingeniero Horacio Frene, y bueno, en este año distinto, que nos encontró en marzo preguntándonos ahora qué hacemos, cómo hacemos, ese era el desafío del momento, y tanto alumnos como docentes hicimos, cómo pudimos y con lo que pudimos, y de a poco nos fuimos adaptando a esa realidad, organizándonos, intercambiando experiencias, y lo importante es ver que la actividad en el departamento y la facultad no se detuvo. Se continuó con el dictado de clases, exámenes, recibidas, y llegamos a este momento en que podemos realizar una muestra de algunas de esas actividades realizadas. Tenemos hoy un trabajo final, exposición de trabajos realizados por becarios en investigación y extensión, prácticas profesionales supervisadas, y trabajos hechos en algunas asignaturas. Felicito a los expositores por aceptar este desafío y hacerlo en esta modalidad. También quiero destacar el esfuerzo hecho por alumnos, docentes y no docentes durante todo el año. Y en lo personal, quiero agradecerles a todos ellos, a las autoridades de la Facultad de Ingeniería, siempre estuvieron presentes, siempre respondiendo a las inquietudes que iban surgiendo momento a momento, a los integrantes de la Comisión de Carrera, siempre estuvieron acompañando, y en particular al profesor Pablo Pauz, a Gonzalo Miranda, a Walter Murisengo, que está actuando como moderador, y a Silvano Ríos Jacobsen, quienes participaron activamente en la realización de este evento. Para finalizar, un recuerdo a modo de homenaje para el agrimensor Norberto Tata Fernandino, falleció este año, y trabajó fervientemente desde el Consejo Profesional de Agrimensura de la provincia de Buenos Aires, para la construcción del edificio de nuestro departamento. Muchas gracias a todos. Ahora, si el señor decano quiere dirigirnos unas palabras. Sí, cómo no, gracias Kiki, buenos días a todos. Adhiero a todas tus palabras iniciales, la verdad que ha sido un año muy difícil, pero valoro fundamentalmente la voluntad de haber seguido adelante y llevar adelante de manera virtual esta sexta jornada estudiante de agrimensura. Lamentablemente, por el sistema que estamos llevando adelante, no alcanzo a ver la cantidad de personas que están asistiendo, imagino que son muchas, yo puedo ver nueve sobre mi pantalla, pero imagino que debe haber mucha gente conectada. Como siempre, extrañaremos el asado, el cierre del asado, como dijo Kiki en su momento, la verdad que no es el asado en sí, sino es el encuentro de camaradería entre los estudiantes, de intercambiar esas cosas de la vida que a veces son tan fundamentales como la formación profesional. Y eso, bueno, este año lamentablemente lo vamos a extrañar, así como extrañamos esas conversaciones y esos intercambios entre los docentes, imagino que le debe estar pasando de los estudiantes, deben estar atravesando por las mismas sensaciones. Ojalá que el año que viene nos encuentre en una situación como la tradicional y acostumbrada en el departamento, hacer un cierre de año tan lindo como se hace compartiendo las experiencias que se llevaron adelante en materia de investigación, de trabajos de alumnos y poniendo en común tantas lindas experiencias como lo han sido los años anteriores. Para mí siempre ha sido un gusto participar de este tipo de actividades. Así que realmente felicitar a toda la comunidad por tener la voluntad de llevar adelante y de seguir adelante con estos encuentros, aunque sea este año, como dijo Quique, de manera virtual. Ojalá que sea una linda jornada, yo me voy a quedar a compartir, porque siempre me ha interesado quedarme a compartir las experiencias de los estudiantes, y sobre todo si este año, como novedad para mí, porque nunca había sido así, va a haber una exposición o una defensa de un trabajo final, así que más entusiasmado todavía me voy a quedar. Ahí lo veo que se incorporó Jorge. Buenos días y le dejo la palabra a Walter, que está como moderador y que seguirá adelante con la estructura de la jornada. Bueno, gracias Horacio, gracias porque nos acompaña siempre en todos estos encuentros y realmente a nosotros nos gusta mucho y nos alienta tener tu compañía siempre y la verdad que lo disfrutamos. Las charlas son muy enriquecedoras siempre y la verdad que es cierto. El asadito de fin de año, además del asado, sirve para hacer un balance de todo lo que se fue haciendo y lo que quedó en el tintero para potenciar las energías y seguir adelante. Así que bueno, voy a tratar de moderar en forma virtual junto con Pablo. Pablo va a ir anunciando los presentadores y ya saben, bueno, el tiempo que tienen disponible y todo. Yo me voy a hacer cargo de las preguntas que aparezcan en el chat del MIT para transmitírsela a los expositorios en el momento de que terminen. Y Pablo va a hacer lo mismo con las que envíen por el chat de YouTube. Así que Pablo, te paso ya la posta para que hagas la presentación de la primera exposición. Bueno, ahí estamos con el primer trabajo, que es el mapeo de la evolución de la pandemia de COVID-19 en Argentina con software Cushis. Los autores son Emanuel Becerra, Florencia Cometo, Leila Figueroa, Lucía Mojia, Juan Pablo Páez Villarreal, Mariano Peralta Guerra, María Luz Peralta, Agustín Roner y Cintia Tolosa. Expone Cintia Tolosa. Le pasamos la pantalla. O Emanuel Becerra, no sé cuál de los dos. Emanuel, Emanuel, era para presentar. Bien, a Emanuel entonces. ¿Estás con el micrófono muteado, Emanuel? ¿Estás con el micrófono muteado, Emanuel? Bueno, creo que era la última tarde. Nosotros vamos a presentar, como ya se dijo, la evolución de la pandemia del COVID-19 en la República Argentina a partir de software Cushis. El profesor al cargo de este trabajo fue la de Invención Leandro Soto y los alumnos encargados fuimos Emanuel Becerra, Lorenzo Cometo, que soy yo, Leila Figueroa, Lucía Mojia, Juan Pablo Lopáez Villarreal, Mariano Peralta Guerra, María Luz Peralta, Agustín Tintia Tolosa. Bueno, ahora vamos a hablar de los objetivos que tiene el siguiente trabajo. Desde la Cátedra de Sistemas de Información Geográfica se propuso el desarrollo de un trabajo práctico integrador con las siguientes finalidades. Representar los casos de evolución del COVID-19 en la República Argentina, utilizar software de información geográfica e información geospacial de acceso libre y estandarizado y desarrollar habilidades prácticas propias de la profesión aplicadas a casos reales. Bueno, yo voy a hablar de lo que fue la obtención de la información, cómo estuvimos de la información. En un primer lugar, bueno, para el desarrollo del trabajo utilizamos tanto datos alfanuméricos y datos geográficos. Los datos alfanuméricos, en un primer momento, lo que hicimos fue descargarlos del sitio web del Ministerio de Salud, del cual uno puede acceder gratuitamente y es acceso libre. Estos archivos se descargan en formato CSV y los mismos presentaban un registro muy completo y muy detallado de los casos de COVID-19 de la República Argentina. Porque no solamente daba información acerca de los positivos o de la cantidad, sino que también detallaba por provincia, por localidad, recuperados, los descartados, y mucha más información. Y mucho más información. El trabajo es que se desante de la... Es decir, es que se despegó para regresar el trabajo. Y también lo que tuvimos que hacer es conseguir información de cada población tanto provincial como por departamento. Y después pasamos a los datos geográficos. Los datos geográficos se obtuvieron del Instituto Geográfico Nacional, más conocido como el IGN, y los mismos se descargaron de formato J-Fi, tanto por provincia como por departamento. Bueno, ya seguimos con lo que fue la etapa de diseño. Ya con la recopilación de los datos obtenidos y haciendo énfasis en ver el fenómeno, en identificar el fenómeno, lo que se prosiguió es hacer diseñar el modelo conceptual. El modelo conceptual es una manera de ver de manera esquematizada cómo íbamos a tratar es por ello que los datos fueron incorporados a una base de datos, en este caso el Access, de manera de poder hacer diferentes consultas y llegar a diferentes tablas para tener información que es... Si pueden, retome algún otro de los expositores porque ya estamos perdiendo al alumno. Bueno, en esta parte vamos a contar que lo que necesitamos que fue el Microsoft Access, que necesitamos usar una base de datos para poder depurar el archivo crudo que obteníamos del Ministerio de Salud de la Nación. En este mismo programa se realizaron distintas consultas, se hicieron tablas de entrada, consultas intermedias, consultas finales y las macros. Esto se hizo para poder obtener los datos cada 100.000 habitantes. Las consultas intermedias, como se ven ahí, fueron 22 y las consultas finales fueron 5. Estas son las que salen del programa para poder introducirlas en el QGIS y poder trabajar desde ahí. La macro es la que permite hacer la exportación de estas 5 tablas finales ejecutándolas. Bueno, el uso de la base de datos no solo permite depurar los datos obtenidos del Ministerio, sino que actualizamos, se puede actualizar el dato crudo CSV dentro del Access cuando se coloca el nuevo archivo, ahí donde dice COVID-19 casos, tomamos el archivo, lo actualizamos y obtenemos el producto final con el tema de la macro que es la secuencia que se ejecuta sola, dando así el resultado final que son las 5 tablas. Bueno, en esta imagen, la que está a la derecha, podemos observar el CSV que es COVID-19 casos que es el obtenido del Ministerio y también tenemos la población de departamentos y la población de provincias como tablas iniciales y después en consultas finales tenemos las dos del data plot que esas son las que se utilizan para el ploteo y las que dicen final son las que se usaron para realizar los join o uniones. Bueno, acá en esta imagen se puede observar una consulta realizada sobre el CSV del Ministerio. En la misma se pide que agrupe por número INDEC la clasificación y que cuente los casos para cada tipo de clasificación que asignamos. Bueno, ejecutada la consulta obtenemos esta imagen que se ve acá en donde le pedimos que saque el número INDEC los primeros dos dígitos pertenecen a la provincia y los últimos tres pertenecen a los departamentos. En este caso lo que vemos son de capital del uno al quince serían las comunas en la segunda columna vemos la clasificación que son cuatro confirmados descartados y sin clasificar y la tercera columna cuenta los casos que había de cada tipo. bien, bueno para el desarrollo de la cartografía temática en cada uno de los grupos había varias comisiones fue utilizando como mapa base el mapa que más se ajustaba al tipo de diseño que quería mostrar a su vez obviamente que se utilizaron las capas geográficas descargadas y la información contenida en las tablas Excel. esta información fue simbolizada a partir de natural breaks que es separar dicha información en intervalos y asignarle a cada uno de estos intervalos un símbolo que va variando su graduación de acuerdo a la cantidad que está representando como podemos ver en la imagen de la derecha el tamaño de los puntitos va variando de acuerdo a la cantidad de casos si es mayor o menor. A su vez cada uno de los grupos también decidió utilizar diferentes complementos para poder mostrar la información que quería y entre ellos tenemos el Time Manager que es un complemento del Cushis que lo que permite es realizar una especie de video animado que va mostrando la cantidad de casos en este caso cada 10 días se puede hacer cada la cantidad de días que uno quiera lo que se hizo fue colocar esta información sobre un mapa de coropletas que es el mapa que se puede ver ahí que tiene cada provincia pintada de un color es una escala de color que se le asigna también en base a la cantidad de casos que tiene y por otro lado el Data Plotly que es un complemento que lo que permite es realizar gráficos por cada provincia son gráficos de barra que van mostrando los casos semana a semana ahí es la imagen de la derecha no se aprecia ver por ahí los gráficos pero es lo que muestra digamos un gráfico por provincia y cada una de las barritas representa una semana distinta bueno y este es un videito del Time Manager que es este complemento que les decía y por otro lado la imagen que ahora va a aparecer a la derecha es una composición estática es como un PDF que se puede exportar del Cushis desde el momento que uno quiera que refleja la situación en un momento dado bueno como conclusión podemos decir que bueno para nosotros estudiantes al momento de encalar este trabajo fue un gran esfuerzo ya que todo el manejo de datos para poder mostrar como ya hicieron mis compañeros todo el trabajo necesitaba toda una conversión y bueno toda adecuación de todos esos datos para poder llegar a lo que nosotros queríamos obtener y bueno es mucha información y bueno para tuvimos que hacer una limpieza para poder generar algo dinámico y algo que se entienda visualmente bueno todos estos datos que se pudieron mostrar y poner en evidencia tienen un gran valor que aporta a toda la exclusión territorial y bueno todos estos datos son necesarios que sean confiables accesibles y bueno obviamente también que respeten los estándares y todas las definiciones de una idea bueno muchas gracias por su atención bueno muy bien muy muchas gracias a los a los expositores muy buena la exposición estamos a la espera de alguna pregunta que quieran hacer por el chat de mí o por el de YouTube que Pablo se las transmite a los expositores y estamos expectantes si no pasaríamos a la próxima exposición bueno bien no sé Pablo ¿sí? disculpame Walter pero hay que darle un aplauso a los chicos sí obviamente vamos a darle un aplauso me parece que se lo merece muy buen trabajo muy buen trabajo tratemos por lo menos de tener estas sensaciones aunque sea el aplauso para esto ya cuando inventen algo más vamos a estar en 3D aunque sea algo un poco más casi presencial se extraña mucho sí muy bien bueno pasamos a la siguiente exposición Pablo entonces no sé si tenés alguna consulta por YouTube no no todas felicitaciones por el chat de YouTube así que bueno vamos pasando con el segundo trabajo bien que es confección de mosaico a partir de imágenes Landsat y el autor es Facundo Dubini bueno adelante a partir de la pantalla y arrancamos buen día creo que ahí se debería estar viendo ya la tenemos creo en pantalla así que cuando quieras Facundo podés empezar bueno buen día a todos mi nombre es Facundo Dubini el nombre de este trabajo es confección de mosaico a partir de imágenes Landsat el objetivo del mismo es realizar un mosaico para que pueda ser utilizado en el análisis de uso de suelos fenómenos puntuales y distintos fenómenos pendurables para poder realizar el trabajo decidí recurrir a dos softwares como lo son AirMapper y AirMap el primero de ellos para componer el mosaico y el segundo para generar un producto cartográfico para poder descargar las imágenes debí acceder al catálogo de CONAE hay diferentes criterios de búsqueda en este caso mi criterio de búsqueda puede seleccionar un área de interés desde la opción de seleccionar área y automáticamente se estarían cargando las coordenadas de los cuatro vértices en latitud y longitud del área seleccionada realicé la búsqueda no realicé la búsqueda en ninguna fecha en específico sino que realicé la búsqueda en general del área de interés y automáticamente como se puede visualizar en la imagen de la derecha para cada una de las fechas se presentan las escenas disponibles para poder descargar las imágenes es necesario completar un proceso de registro que es muy sencillo y las imágenes son son gratuitas una vez seleccionada la imagen de interés podemos visualizar en la imagen derecha unos metadatos básicos como son el tipo de satélite el tipo de sensor las coordenadas geodésicas de las cuatro esquinas y centro de la escena el porcentaje de nubes y podemos observar que el producto se descarga como un archivo comprimido y luego de de descomprimirlo digamos se obtienen cada una de las bandas en formato TIFF y los metadatos en formatos TXT en el archivo comprimido nos encontramos con una previsualización de nuestras escenas y son descargadas con este contraste digamos estas estas ocho escenas son las que utilicé para confeccionar el mosaico y como se puede observar están en color natural y y como mencioné anteriormente estas estas imágenes están dentro del archivo comprimido analizando un poco las características del satélite Landsat 8 podemos observar que está compuesto por 11 bandas con una longitud de onda asociada y una resolución en metros acorde a la banda la resolución espacial varía entre 30 15 o 100 metros para este trabajo únicamente se utilizaron las bandas con una resolución espacial de 30 metros ingresando al software utilizado podemos consultar la información y verificar de que las escenas digamos tienen un dato un dato asociado en este caso WGS 84 y un sistema de proyección también asociado en este caso UTM en la imagen de la derecha se pueden observar nuevamente los metadatos perdón se pueden observar nuevamente los metadatos que son muy similares a los que se pueden visualizar a la hora de descargar la escena a grandes rasgos serían algunos de los metadatos identificados en la imagen de la derecha en este caso es necesario acoplar cada una de las bandas para obtener una imagen compuesta por este caso las 8 bandas espectrales a cada una digamos dentro del software es necesario asignarle a cada una de las bandas por una cuestión de orden se numeraron del 1 al 9 y se le fue asignando cada una de las bandas que estaban dentro del archivo comprimido se eliminó la banda 8 tal como mencioné anteriormente porque difiere en la resolución y se terminó utilizando lo que es la combinación de bandas 432 que corresponde al color natural para este satélite es necesario aplicar un realce a la imagen utilizando el software para obtener un mejor contraste visual y poder analizarlas en detalle en este caso hay una pequeña comparación entre la imagen que se puede previsualizar dentro del archivo comprimido y la escena digamos luego del realce y el acople de las bandas comparando digamos lo mismo para las 8 escenas podemos observar que a cada una de ellas fue necesario realizar el mismo procedimiento digamos es decir realizar el acople y un realce a todas las imágenes que van a componer el mosaico y el resultado es este que se puede visualizar en pantalla luego utilizando lo que es la herramienta Image Display y Mosaic Wizard se generó un mosaico donde se observan áreas comunes entre ellas es posible observar que en ciertos sectores del mosaico generado hay una hay una superposición hay áreas comunes y para corregir estas áreas es necesario utilizar la herramienta Image Balancing Wizard for Air Photos y es necesario modificar el área de cobertura de cada una de las imágenes con el objetivo de eliminar las zonas negras aún así es necesario que tengan una pequeña superposición con el objetivo de no perder información finalmente obtendríamos el siguiente mosaico en el cual no es posible observar las áreas negras entre las distintas escenas en principio este sería sería el mosaico generado luego de todo el procedimiento como el objetivo digamos fue mencionado al principio es realizar un análisis de suelo diferenciar distintos fenómenos perdurables en el tiempo o puntuales decidí identificar cada una de las escenas y como es posible observar todas corresponden al mismo año al año corriente digamos esto fue con la intención de confeccionar un producto para un año en específico pensando en las distintas aplicaciones se analizaron diferentes usos de suelo como por ejemplo los que se corresponden con las escenas número 1 2 5 y 6 que están recuadradas en este caso la imagen de la derecha imagen 1 imagen 2 imagen 5 imagen 6 correspondientes a diferentes meses de este año centrándome en lo que es el análisis de uso de suelo en la primera imagen es posible observar presencia y ausencia de vegetación acorde a la época esto es posible detectar en base a los tonos ya que se utilizó el color natural esto fue digamos de manera intencional la vegetación se ve en base de diferentes tonos de verde y a la geometría como se puede comparar en este caso en la primera imagen en el mes de abril y en el mes de septiembre para distintas zonas de la imagen ciertas parcelas presentan una cobertura vegetal y en la otra escena no presentarían cobertura vegetal esto es uno de los posibles usos yo voy centrándome en la imagen central que es correspondiente al mes de septiembre se pueden detectar o identificar distintos proyectos urbanísticos como por ejemplo barrios cerrados esto también es en base a la geometría y analizando el entorno y finalmente la imagen de más a la derecha que corresponde al mes de agosto es posible diferenciar un posible foco de incendio en Uruguay y analizando la fecha de toma podemos observar el sentido de avance de un posible incendio es necesario realizar un control de calidad en este trabajo fue realizado en base a diferentes capas del IGN como lo son por ejemplo las vías férreas como se puede visualizar en pantalla también lo realicé en base a fluentes en base a vías de comunicación y demás este caso corresponde a lo que es el recorrido del tren policlínico La Plata que vendría a ser el tren universitario podemos observar cómo comienza su recorrido desde el policlínico pasando por la facultad de periodismo medicina informática arquitectura para los que visitamos la facultad con frecuencia en nuestro departamento digamos que está enfrente de una de las paradas del trayecto y luego llegaría a lo que es la estación de La Plata donde en 1.44 comienza lo que es la traza la Plata Plaza Constitución que corresponde a la línea roca luego superado digamos el control de calidad y realizado el análisis de los diferentes usos de suelos decidí proceder a realizar un producto cartográfico en el cual se adicionaron algunos elementos como son la escala numérica la escala gráfica algunos datos de las imágenes utilizadas y demás como se puede visualizar en este caso hago una mención especial a quien realizó la supervisión de este trabajo que fue Lili aprovecho para agradecerle que todo esto que generé fue gracias a ella incansablemente estuvo a mi disposición para poder responder cualquier tipo de duda o consulta que me surja en cualquier momento así que aprovecho a agradecer la supervisión de este trabajo para ir cerrando centrándome en lo que son las conclusiones podemos realizar un estudio a gran escala a partir del mosaico generado sin la necesidad de recurrir a diferentes imágenes tenemos la posibilidad de consultar a través de diferentes software coordenadas de distintos elementos que se visualizan en el mosaico podemos utilizar este mismo mosaico como mapa base para diferentes aplicaciones y a su vez podemos realizar la detección de fenómenos puntuales con la posibilidad de iniciar un análisis multitemporal muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a escuchar cualquier tipo de consultas bueno muchas gracias Facundo felicitaciones muy buena la presentación y como propuso Horacio te brindamos un aplauso obviamente muy bueno quedamos entonces a la espera de las consultas y preguntas que le quieran hacer a Facundo tanto por aquí por el chat del mixto por el de youtube bueno por ahora no hay preguntas bien aprovecho una pregunta yo ahí vi que hiciste el mosaico ese con todas las imágenes las imágenes de base son multiespectrales el mosaico también es multiespectral o cuando querés hacer un mosaico con alguna combinación especial tenés que hacer de vuelta a partir de las imágenes originales no, no digamos en esta no sé no, pero no se sigue viendo ya vuelvo a compartir perdón perdón ya vuelvo a compartir sí, sí, dale pero por eso no la pregunta apuntaba a si el mosaico tiene toda la información multiespectral se puede en el mosaico se puede analizar perdón se puede realizar las diferentes combinaciones de bandas en en esta en esta escena digamos ya se puede se puede ir seleccionando la combinación de bandas digamos a la hora de seleccionar el producto de generar el producto está bien o sea que al hacer el mosaico no perdés nada de la información original que tenías en las imágenes se podría aplicar un algoritmo en este caso bueno gracias bueno si no hay más preguntas pasaríamos al siguiente trabajo Pablo la beca de investigación en agrimensura sí correcto vamos al siguiente trabajo beca de investigación en agrimensura 2020 la autora es Cintia Tolosa hola ahí comparto pantalla sí a ver Facundo tenés que dejar de compartir perdón ahora sí perdón es que me salto un error para convertir me dice que no no puedo compartirla no sé si ahí se está viendo todavía no todavía no ahora sí ahora va a aparecer porque ahí aparece es unida así que se la está levantando Cintia bueno avísenme si se está viendo ahí para no arrancar ahora sí genial bueno mi nombre es Cintia Tolosa y voy a hablar acerca de esta beca de investigación en agrimensura del año 2020 el director de la misma fue el doctor ingeniero agrimensor Jorge Sisti y bueno el objetivo de esta beca en un principio era poder procesar imágenes CERSA o COM que uno va y generar un modelo digital de elevaciones en base a dicho procesamiento pero debido a la pandemia y a que no podíamos concurrir a la facultad tuvimos que cambiar el objetivo y pasar a realizar una serie de otras tareas que voy a detallar a continuación bueno en primer lugar colaboré con Jorge en la edición de su libro que se llama fotointerpretación en agrimensura que es un libro que lo que hace es compilar una metodología para poder enseñar fotointerpretación y la idea es que sea aplicable a la carrera de grado de ingeniería en agrimensura de las facultades de todo el país en segundo lugar también procesé imágenes satelitales de la base agrícola de Punta Indio este es un proyecto que está a cargo del ingeniero Leandro Soto en conjunto con CONAE también hay un grupo de otros chicos que participaron yo lo que hice fue como parte de mi trabajo final también georreferenciar imágenes satelitales y fotografías aéreas para poder generar un mosaico este es un trabajo que aún hoy en día continúo realizando este lugar además es conocido por nosotros al menos por los que pusimos fotointerpretación ya que todos los años se realiza una visita técnica al lugar abajo de la filmina se pueden ver algunas fotos sacadas en el lugar bien y por último lo que hice fue realizar un análisis de distintos certificados de calibración más precisamente de tres distintas cámaras aéreas que han realizado vuelos fotogramétricos por el país bien antes de pasar exclusivamente al análisis voy a dar una serie de definiciones acerca de cómo está formada una cámara fotogramétrica en primer lugar tenemos el objetivo que es el elemento más importante de la cámara y es el que tiene que estar corregido está compuesto por un conjunto de lentes y la distancia focal es la que nos va a definir qué tipo de objetivos se está utilizando por ejemplo para una distancia focal de 152 milímetros es un objetivo gran angular por otro lado tenemos el diafragma que es el dispositivo que lo que hace es permitir controlar cuánta cantidad de luz entra a la cámara y el obturador que es el dispositivo que regula ese tiempo durante el cual va a pasar la luz por el objetivo este tiempo mediante este tiempo en el que permanece abierto es lo que se llama tiempo de exposición por otro lado tenemos el plano de proyección que va a ser el plano en donde convergen los rayos que provienen en el objeto para poder formar la imagen en el mismo entonces es en este plan donde se va a colocar el material sensible para poder formar digamos la imagen y por último el portarroyo sumada sim que es el lugar en donde se cargan los rayos correspondientes por lo general las cámaras suelen disparar de más de uno bien otra serie de definiciones importantes es la distancia focal que es la distancia en un sistema óptico que va desde el centro de proyección al plano de imagen o focal la variación en esta distancia es la que nos va a dar la escala de una ortografía el centro de proyección que es el centro del objetivo el punto principal que es el punto de intersección del plano focal con el eje principal y el campo de imagen que va a ser el ángulo bajo el cual se va a ver nítida la imagen para cada una de las distancias focales y que está medido sobre las diagonales opuestas bien acá se puede ver abajo a la derecha una imagen de un fotograma que tiene señaladas todas las partes importantes digamos la información que contiene el mismo por un lado tenemos las marcas fiduciales que son marcas que se encuentran en la esquina del fotograma y en el medio de los bordes estas marcas van a ser esenciales para poder determinar la geometría del fotograma el altímetro que es el que va a registrar la altura del vuelo al momento de la toma de la fotografía el nivel esférico que lo que hace es proporcionarnos información sobre cuán inclinado está el eje principal al momento en que se tomó la fotografía y después tenemos una serie de información acerca del número y tipo de cámara la distancia focal que tiene el objetivo de la misma cuál fue la fecha y la hora en la que se tomó la fotografía el número de fotografía que viene dado por un sistema contador que va a asignar un número a cada fotografía a medida que va avanzando la película y que se van sacando las distintas fotografías y información adicional que puede ser que sea la denominación del proyecto o el lugar en donde se tomó la fotografía la zona geográfica bueno la calibración de una cámara métrica es un proceso que lo que hace es determinados parámetros internos de una cámara que lo que permite es poder reconstruir el haz esto es lo que se llama orientación interna como resultado de este proceso de calibración lo que se obtiene es nada más ni nada menos que un certificado de calibración que va a contener distinta información entre ella la distancia focal de la lente calibrada las coordenadas de las marcas fiduciales que mencionaba anteriormente la posición del punto principal respecto al centro fiducial y la distorsión radial del objetivo puede ser mediante una gráfica o mediante una tabla o las dos bien acá se puede ver imágenes de tres certificados distintos que son los que me brindó Jorge para que yo pueda analizar el caso uno es un certificado de calibración de una cámara marca 6 que pertenece a la base de área punta indio en la primera hoja del certificado lo que podemos analizar y encontrar es información básicamente acerca de quién es el fabricante de la cámara el tipo de cámara que se está analizando el número de serie de la misma la cantidad de hojas del certificado y la fecha de calibración que para este caso es del 1991 a medida que comenzamos a avanzar en el análisis del certificado nos vamos encontrando ya con los detalles que había descrito previamente la distancia focal calibrada en este caso es de 152 220 milímetros y las curvas de distorsión de la lente que era también a lo que mencionaba anteriormente para este caso viene dada mediante una una tabla estos valores están medidos sobre las diagonales y están dados sobre 0,001 milímetros preguntamos acá yo lo que hice fue graficar estas curvas de distorsión de la lente para cada una de las diagonales y para el punto principal y analizando estos gráficos lo que se puede observar es que para los mayores radios se encuentran las mayores distorsiones es decir a medida que nos vamos alejando del punto principal comienza a haber mayor distorsión el mayor valor de distorsión que se presenta en toda la tabla es un valor de 16 que sería un valor de 0,016 milímetros y si analizamos qué corrimiento representaría eso para una escala de 1,5 mil serían 8 centímetros y para una escala de 1,20 mil sería un corrimiento de 32 centímetros bien el caso 2 es una cámara que pertenece a la dirección de geodesia y presenta los datos similares a los descritos anteriormente tenemos los datos sobre la fecha de calibración el tipo de cámara el tipo de lente nos da la distancia focal calibrada y acá la curva de distorsión de la lente no la presenta igual que en el caso anterior sino que lo que hace es generar un promedio de la distorsión en cada una de las diagonales y poner directamente el promedio en ese cuadrito que vemos ahí también acá tenemos el gráfico realizado en Excel y analizando las distorsiones la mayor que se presenta es de 0,007 milímetros que va a representar en una escala de 1 en 5 mil un corrimiento de 3 centímetros y medio y por una escala de 1 en 20 mil 14 centímetros bien y en el caso 3 esto es certificado de calibración pedido por el US Geological Survey que está bueno analizarlo porque presenta una estructura que es ligeramente distinta a los anteriores aunque la información en esencia es la misma tenemos el tipo de cámara el tipo de lente la fecha de calibración la distancia focal nominal y la calibrada como podemos ver ahí y también tenemos la distorsión de la lente con sus correspondientes parámetros lo que varía en este caso es que la distorsión es dada para cada uno de los ángulos de campo distintos y no para los radios como lo hacían los casos anteriores acá podemos ver también que las mayores distorsiones se presentan para los ángulos de campo mayores es decir que va aumentando la distorsión a medida que nos vamos alejando del eje de la óptica bien y como conclusión de estos del análisis de estos certificados lo que pude notar es que hay una diferencia entre estos certificados en la precisión con la que brinda la distorsión de la lente ya que en el primer y segundo caso es dada a la milésima del milímetro y en el tercer caso es dada a la millonésima del milímetro es decir tiene con seis decimales dada la precisión no sé si se ha alcanzado a ver pero es brinda en micrómetros por eso digo que tiene estos decimales y analizando un poco la distorsión de las tres cámaras pude llegar a la conclusión de que el lente de la cámara del tercer caso presenta una distorsión menor que la de las dos cámaras anteriores y la que presenta mayor distorsión de las tres es la del primer caso muchas gracias por su atención y quiero agradecer también a Jorge que me ayudó para poder realizar esto que si bien damos en la teoría el tema del certificado de calibración y demás por ahí no estamos tan acostumbrados a realizar el análisis del mismo así que agradecerle por su ayuda y muchas gracias a todos por escuchar bueno muy bien gracias Cintia muy buen trabajo también para vos un aplauso muchas gracias y bueno quedamos a la espera de las consultas que le quieran hacer las preguntas que le quieran hacer a Cintia si ya estoy viendo el chat de YouTube hay felicitaciones para para Cintia muchas gracias bueno ahí está aplausos a la distancia no tengo ninguna pregunta acá Pablo así que seguimos con el siguiente trabajo con el próximo trabajo que es certificación y verificación de coordenadas en la instalación de antenas la autora es Noelia Sali hola buenos días a todos hola noelia hola qué difícil esto del zoom no lo no lo conocía muy raro bueno paso a hacer mi presentación entonces dale compartir la pantalla compartí la pantalla perfecto ahí ya cuando quieras ahí se ve sí 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 adelante bueno mi nombre es Noelia Sali por si hay alguno que no me conoce y en este momento voy a hacer una presentación sobre la que fue una parte de mis PPS de mis prácticas profesionales supervisadas que las realicé con un agrimensor Carlos Poggio en Coronel Suárez en ese momento tuve la oportunidad bueno trabajé un año y medio con él y la cantidad de trabajos que hicimos fueron innumerables y de distinta índole en esta oportunidad les quiero mostrar un trabajo que podemos entender como no tradicional de la agrimensura sino un poco distinto y esa es la idea para conocer y ampliar nuestro rango de trabajo y no quedarnos simplemente en el estado parcelario o en una mensura saber que hay otras cosas y que están buenísimas de hacer bueno el trabajo de certificación y verificación de coordenadas tiene un nombre muy largo y un poco complicado pero es bastante simple consiste principalmente como ya dije en la certificación y verificación de coordenadas de antenas de telefonía en este caso vamos a dividirlo en dos etapas la primera etapa antes de la construcción de la misma y la segunda etapa luego de la construcción donde el cliente nos pedía realizar una verificación para constatar que todo haya sido correctamente realizado perdón Noelia podrías poner ocultar en el cartelito ese que te dice ocultar así no sale gracias en la primera etapa recibimos de parte del cliente un informe de ubicación del sitio es la primera imagen que tenemos arriba a la izquierda de mi pantalla sería en la misma nos detalla voy a mostrar un poco más ese es el gráfico y esto es creo aclarar que las coordenadas y y toda la información es genérica ciudad 1 alta las coordenadas no son porque es información confidencial que yo hablé con la empresa y me pidieron que no releve que no revele así que es información cambiada pero bueno el formato es el original y bueno voy a explicar un poco de esto como podemos ver es una tabla muy simple ubicación latitud y longitud sacado con el Google Earth cero precisión nos dicen una dirección normalmente nos pasan la la partida inmobiliaria el dueño información sobre la ingeniería sobre cómo va cómo va a estar realizada normalmente es un cuadrado de de 10 por 10 pero puede tener modificaciones la antena puede estar al centro puede estar desplazada porque puede haber más equipos transformadores y esas cosas y bueno nosotros haciendo un análisis general de toda esta información que nos brindan hablando un poco también con con la parte de ingeniería de esta empresa con los encargados de construirla ya vamos tomando una idea de qué es lo que necesitan ellos y cuál es el lugar específico en este caso que les estoy mostrando el trabajo era en un club de fútbol por lo cual era totalmente todo descampado y quedaba un poco a criterio nuestro dónde instalarla sí o sí respetando como tenía que estar sobre una línea municipal pero podía estar desplazado sobre esa línea entonces lo que hicimos fue irnos hasta el club de fútbol y intentar hacer el replanteo de estos cuatro puntos del cuadrado de 10 por 10 cuando llegamos nos encontramos que la misma quedaría emplazada entre árboles como sabemos no podemos trabajar con equipo GPS abajo de los árboles o por lo menos no con el que teníamos sé que en la actualidad hay algunos un poco más potentes que sí te permiten entonces recurrimos a la vieja técnica de utilizar la cinta métrica y 345 para poder salir perpendicular desde esta línea municipal que les comenté que ya había sido verificada y estaba materializada por un alambrado y replanteamos los cuatro vértices de la antena en la segunda imagen podemos ver cómo los dejamos replanteados que eso es muy importante se hace bueno un pozo con cemento y dejamos una un hierro simplemente para no dejar una estaca de madera y que en la próxima cortada de pasto vuele como sabemos que pasa entonces con eso nosotros y obviamente sacando foto a todos nos aseguramos de haber cumplido con el trabajo que la empresa lo sepa y que le sirva lo que hicimos la segunda etapa es la confección de un croquis y la determinación de coordenadas para la determinación de coordenadas si lo vamos a realizar con equipo GPS pero en modo estático lo cual si nos permite trabajar en zonas donde hay árboles porque estirás la distancia el tiempo de medición y obtenés buenas precisiones le voy a mostrar un poco acá podemos ver la estaca como les comentaba esa es la línea municipal materializada por el alambrado y este es el resultado final de la primera parte como podemos ver es un croquis sin escala sobre la ubicación del cuadrado los cuatro vértices el punto central que nos piden posiblemente sea el que instalen la antena depende de la ingeniería en este caso como ya les comenté que había distintos árboles entendimos que era importante porque después los iban a tener que sacar o arreglar de otra forma relevarlos hicimos un croquis de los árboles también y superficie según mensura y según título más que nada para ubicación nuestra porque la verdad que no es una mensura y no es un certificado de línea de mejoramiento es algo que ellos necesitan en la tabla de abajo podemos ver las coordenadas geográficas en decimales en ángulos las cotas IGN simplemente la cota es del GPS así que sabemos que una precisión de más o menos dos centímetros más no necesitaban y las coordenadas en posgar en la correspondiente faja la verdad que hablamos varias veces de por qué necesitaban las coordenadas en decimales en grados es una información redundante nos pidieron que hay áreas que trabajan en grados hay áreas que trabajan en decimales si les podemos mandar las dos se las mandamos así que no tiene mucho más información bueno la segunda etapa empieza una vez que la antena ya está materializada esta es la antena con la que nos encontramos cuando fuimos a ver obviamente el constructor nos avisó la antena está materializada lo que necesitamos es verificar que se haya instalado por lo menos los cuatro vértices de afuera en el lugar donde ustedes le indicaron porque necesitan saber con precisión dónde va a estar la antena para que todos tengamos acceso a internet pero bueno esta era una idea para mostrar el cuadrado 10x10 es lo que estamos viendo con los ladrillos bueno se pone alambre y esas cosas porque adentro en este momento no estaba instalado todavía pero hay transformadores baterías y distintas cosas de gran valor que normalmente las roban entonces es como seguridad tiene un portón con candado no es fácil no es fácil acceder por eso solamente accedimos en el momento que nos va a abrir la empresa y mostrar el lugar bueno en la segunda imagen podemos ver el equipo GPS nuevamente utilizamos este equipo para la verificación de antenas para obtener la mayor posible en algunos momentos tenés que hacer digamos bases auxiliares o poner estacas auxiliares para poder medir porque no te podés acercar demasiado ya sea por árboles o por algún inconveniente pero se pueden obtener coordenadas muy precisas y que podamos comparar con seguridad con las anteriores que habíamos presentado que es un poco lo importante y lo básico en esta segunda etapa y para finalizar con esta etapa lo que debemos realizar es una confección del croquis y terminación de las coordenadas nuevas o pueden ser las anteriores nunca nunca se sabe hicimos como 20 antenas y prácticamente en todas cambiaron en dos antenas estaban en el orden del centímetro en las otras antenas estaban todas desplazadas entendemos que es por parte de la constructora porque las estacas estamos seguros que habían quedado bien materializadas y de la forma que mostré no no hay muchas posibilidades de que se desplacen pero bueno probablemente la constructora haya encontrado alguna forma más fácil de hacerlo y lo hayan hecho así bueno una imagen más clara del equipo y este es el resultado de la segunda etapa también es un croquis ya sin los linderos sin las calles un poco más específico podemos ver los cuatro vértices el centro de la antena no sé si se acuerdan el centro de la antena nosotros lo habíamos calculado para el centro del cuadrado específico pero en este caso cuando fuimos a relevar la antena estaba desplazada así que bueno eso es importante para ellos lo relevamos ahí está el centro de la antena hicimos las ubicaciones relativas también hacia los bordes son ladrillos de 20 centímetros de ancho así que bueno todo lo que todo lo que encontramos y relevamos como otros equipos ahí creo que eran transformadores todo se releva todo se dice porque es un documento importante este al lado dice certifico que la obra bueno hay un código que ellos tienen para guiarse en la ciudad esto era en coronel suárez se encuentra ejecutada dentro de tales coordenadas es importante así que lo verificamos un par de veces tiene una carátula básica con ubicación coordenadas del centro de la antena una firma revisado por si hay algún tipo de corrección que rebote o algo pero esto es básico lo mismo abajo una una tabla de coordenadas repetimos latitud y longitud en decimal en grados la cota de higiene mantuvimos las mismas porque los más o menos dos centímetros no nos iban a cambiar y las coordenadas en faja posgar así como el centro de la antena y el punto anexo está bueno porque no sé si está dibujado el punto anexo es el primer punto que ellos nos habían dado en el informe que comenté que se sacaba del Google Earth este punto anexo es algo que ellos utilizan como guía para ubicarse cuando usan el Google Earth el Google Maps que ya saben dónde queda entonces a ellos les interesaba que lo pongamos en la misma tabla de coordenadas y en el primer informe está graficado porque quedaba dentro de la escala que habíamos dibujado entonces bueno como conclusiones me gustaría decir que está bueno conocer otras actividades que no realizamos todos los días certificación de coordenadas bueno y la verificación es algo distinto sale de lo tradicional aplicamos otro tipo de herramientas y conocimientos de la facultad más allá de usar un GPS de salir en perpendicular con 3, 4, 5 que al final es una herramienta muy básica pero estoy segura que todos en algún momento la hemos utilizado porque nos hemos complicado te amplía un poco el campo laboral y entendés la agrimensura como algo más integral no como más integral en ingeniería no como simplemente catastro que es un poco lo que todos hacemos así que bueno me gustó la verdad que espero que todos tengan la oportunidad de trabajar en algo así porque está bueno es distinto y se aprende muchísimo bueno eso fue todo bueno gracias Noelia un aplauso para vos y realmente comentar es un trabajo interesante por lo original porque no es algo que los profesionales de la agrimensura estemos haciendo todos los días así que ha sido muy interesante Pitágoras siempre está lo comprobaste siempre nos ayuda Pitágoras y la vieja y querida Cinta siempre están a mano y nos sacan del apuro así que quedamos a la espera de alguna consulta que te quieran hacer Walter perdonen saben ustedes que yo soy ingeniero electricista quería preguntarle a Noelia que es el 345 es Pitágoras 345 aplica lo que sería la base de Pitágoras nosotros con la cinta métrica podemos generar ese triángulo o con dos cintas mejor dicho de 345 que nos asegura que estamos saliendo perpendicular a la línea de base con eso Horacio le reventás la cabeza al albañil si lo usás que más de una vez decía ¿por qué quedó este rincón el cerámico tan mal puesto? ahí está es un dato es un dato realmente he zafado un montón con esa técnica muy bien Noelia perdón les agrego un detalle a ese triángulo se denomina triángulo hindú es histórico digamos y hay otro que se llama triángulo egipcio que mide 5 2 613 es un poquito más largo pero también cumple la misma propiedad del ángulo recto así que bueno para los agrimensores es algo histórico si yo realmente no lo sabía me parece genial nosotros los electricistas tenemos otras cosas pero o sea parecidas a esta pero esto realmente me encantó si si lo práctico si Horacio adelante perdón Walter una última Noelia perdón por ahí me perdí un poquitito acerca de me quedó a mí la duda ¿no? con respecto a lo que comentaba de que a veces desplazan y no lo ponen en el centro geométrico de del área prefijada de ese 10x10 si realmente se verificaron los vértices y en función de haber verificado los vértices se verifica de que realmente se ubicó fuera del centro geométrico o puede ser que la antena esté correctamente puesta donde habían puesto ustedes la estaca y que el 10x10 de lo que es el predio donde está la antena fue desplazado a mí no me quedó muy claro pero por ahí me perdí yo en ese sentido no, no entiendo la pregunta en este caso puntual estaba todo desplazado en este que presentamos pero normalmente hay modificaciones entre medio de que nos pasan el primer proyecto a nosotros y el segundo verificación hay modificaciones en la parte de ingeniería entonces ellos mismos desplazan el centro de la antena para que puedan entrar todos los otros equipos los transformadores y eso y no tengan inconvenientes porque entiendo que hacen interferencia o una cosa así no me quiero meter en mí que no manejo pero entiendo que ellos mismos y lo que pasa es que nosotros por ahí no tenemos la información de que ha sido desplazada entonces marcamos como que hay un error pero tal vez no lo hay por eso es lo bueno de las coordenadas de las coordenadas que son absolutas claro gracias Noelia no, por nada bueno muy bien tenés alguna consulta vos Pablo si no ya pasamos al próximo trabajo no, no hay bueno acá hay un comentario de Meco Napolitano que dice que se puede usar una sola cinta de más de dos doce metros para hacer el triángulo bueno más amarreti y más económico todavía para hacer el trabajo espectacular bueno si no hay más preguntas pasamos al siguiente trabajo que es cartografía satelital de Olavarría y la autora es Catalina Ochman Conte Cata hola buenos días a todos ¿cómo andan? sí dale ahí presento ahí están viendo ya está Cata ya se está viendo así que cuando quieras bueno si llega alguna interferencia me avisan apago la cámara porque bueno he tenido estos problemas así que de antemano me avisan y listo bueno voy a presentar el proyecto integrador que realicé para la materia de percepción remota a cargo de Jorge Sisti y Walter Morissen este trabajo consiste en realizar una cartografía satelital de la ciudad de Olavarría el objetivo de este trabajo bueno es la confección de la carta imagen satelital georreferenciada de esta ciudad en base a una carta del higiene por lo tanto el material del trabajo consistió en una carta topográfica del higiene a escala 1 en 50.000 que fue suministrada por la cátedra una imagen satelital Sentinel 2B y los software AirMapper y AirGIS la zona de interés corresponde a la ciudad de Olavarría que se encuentra ubicada en el centro sudoeste de la provincia de Buenos Aires antes de comenzar a explicar la metodología de trabajo es necesario aclarar que si bien la carta topográfica presentaba coordenadas proyectadas con Faja 5 y Datum Geodésico Campuchaspe digitalmente no las poseía y por lo tanto necesité realizar una georeferenciación de la carta topográfica para esto procedía a elegir 35 puntos bien distribuidos de manera tal que el RMS el error medio cuadrático sea inferior a un píxel apliqué una transformación de segundo orden y un remuestreo de vecinos más próximos este remuestreo lo elegí porque para transferir los números digitales originales a la nueva posición lo que hace es tomar el valor del píxel de la imagen original que se encuentra más próximo a las coordenadas calculadas es el método más rápido y bueno no le vi otro sentido que aplicar alguno más complejo luego procedí a realizar un control de la precisión donde elegí tres plentes a los que ya había seleccionado para realizar la georreferenciación de manera tal que estos no se encuentran muy próximos a los ya seleccionados para que nos dé una precisión real o un resultado real de lo que es la precisión si estaban muy próximos las distorsiones probablemente iban a ser muy mínimas o muy escasas bueno el resultado fue correcto porque como se puede observar el RMS en metros me da próximo a 12 lo que es un buen resultado porque cuando trabajé con el remostrío le apliqué un píxel un tamaño de píxel de 10 metros entonces bueno se estima que el máximo valor admisible sea tres veces el tamaño de píxel entonces si se hace el cociente entre 12 metros y 10 obtengo un píxel de 2 metros de 2 píxeles perdón que es un buen resultado luego procedí a realizar un procesamiento de imagen satelital la cual fue capturada por el satélite Sentinel-2B y fue obtenida por la plataforma Copernicus que ingresando y haciendo registrándote es posible realizar y bajar las imágenes de manera gratuita luego con el software AirMapper procesé la imagen como el satélite de Sentinel-2B presenta un ancho de barrido de 290 kilómetros al desplegar la imagen lo primero que tuve que hacer fue recortar la zona de interés luego elegí la combinación RGB a emplear que se tuvieron en cuenta dos aspectos primero la resolución espacial ya que la plataforma Copernicus lo que te permite es descargarte las bandas espectrales de manera individual en función de la resolución espacial entonces esta plataforma tenía la opción de 10 metros de 20 metros o de 60 metros como la escala utilizada y el límite de percepción visual me lo permitían trabajé con una resolución de 10 metros para obtener mayor detalle luego el otro punto a tener en cuenta era encontrar puntos homólogos en la imagen satelital y la carta topográfica de manera eficiente porque la barriera se encuentra rodeada de parcelas rurales prácticamente y bueno de esta manera si no encontraba una combinación RGB donde resalte la vegetación o sea altamente reflectiva lo más probable es que se me iba a complicar entonces resulta que trabajé con la combinación 8, 4, 3 en donde en el canal rojo ubiqué la banda del infrarrojo cercana en el canal verde la banda roja y en el canal azul la banda verde a continuación acá se puede ver la imagen resultante luego de aplicar la combinación en donde las zonas urbanas y semiurbanas se presentan en color cyan la vegetación en tonalidades rojas y verdes y las masas de aguas en general se encuentran en una tonalidad negra digo en general porque si se observa el vértice superior izquierdo se puede ver que la laguna se encuentra en una tonalidad azul y por lo tanto procedía a estudiar la firma espectral si se observa yo toco o sea la firma espectral me permite estudiar cómo se comporta el elemento en las bandas las diferentes bandas entonces bueno al tocar el píxel se puede ver que en el canal rojo la reflectividad es nula en el canal verde la reflectividad es media y en el canal azul que se encontraba la banda verde presenta una alta reflectividad donde el 86 de medio corresponde al número digital del píxel y los valores que lo rodean corresponden al número digital de los píxeles de las zonas luego una de las preguntas a hacerse es por qué no utilicé la combinación a color real cuando desplegué y apliqué esta combinación me encontré que las zonas urbanas y semi urbanas se encontraban altamente con saturación entonces decidí realizar y aplicar un realce escalonado obteniendo el resultado que se observa a la derecha en donde gané un poco menos de saturación y se observa ya un patrón más característico de estas zonas urbanas pero si se observa las zonas rurales se puede ver que el contraste es inferior y bueno fue un elemento determinante porque si yo no encontraba puntos homólogos de manera eficiente o rápido por así decirlo se me iba a complicar bueno luego pasé a realizar la georreferenciación de la imagen satelital donde primero le asigné el sistema de referencia y de proyección que debería ser era es análogo perdón al de la carta topográfica por lo tanto el sistema de proyección es cascrube faja 5 y el sistema de referencia es campuncho luego procedí a realizar una transformación de segundo orden encontrar puntos homólogos que bueno si bien la transformación de segundo orden me permitía solamente trabajar con 6 puntos elegí 26 para darle más información al sistema y así obteniendo mejores resultados luego apliqué un remuestreo en este caso trabajé con un remuestreo bilineal porque lo que hace para transmitir los números digitales originales a la nueva posición es interpolar los 4 píxeles más cercanos al punto calculado y de esta manera brinda una imagen más suavizada luego procedí a realizar el control trabajé de manera análoga cuando hice el control de la carta topográfica y seleccioné 3 puntos obteniendo un RMS próximo a 18 metros que sigue entrando en tolerancia entonces el resultado fue bueno por último realicé el armado de la cartografía satelital en este caso con el software Archist obteniendo el siguiente producto cartográfico en este caso bueno desplegué la imagen modifiqué la hoja a trabajar le agregué la grilla en donde tiene un intervalo de 2 metros de 2 kilómetros perdón donde las coordenadas están proyectadas a cruder faja 5 en datos campu le asigné el norte los topónimos las rutas más importantes la escala numérica y gráfica la ubicación geográfica bueno algunos datos de la imagen del satélite utilizado y bueno nada más bueno por último como conclusión considero que los conocimientos que adquirí durante la cursada me permitieron aplicar muchos criterios que desde no sé por ejemplo la obtención de la imagen elegir la combinación RGB o por ejemplo no sé verificar el producto fueron determinantes si eran necesarios porque si no no se hubiese podido llevar a cabo obteniendo un buen producto final por otro lado una de las cosas de las conclusiones que saqué más allá de mi trabajo es que las imágenes Sentinel 2B presentan un sistema de referencia asociado que es el WG64 lo que yo al desplegar en el AirMapper no me las tomaba pero cuando hice la carta topográfica la carta satelital perdón al desplegarla en el ARGIS me permitió me las leía entonces era necesario hacer una proyección gas purer y es el sistema el sistema de proyección nacional y era posible obtener una cartografía que brinde información en las coordenadas en el sistema geóxico bueno muchas gracias bueno muy bien Catalina como escucharás estás recibiendo los aplausos de todo y algunas felicitaciones por el chat de de mí también quedamos a la espera de alguna consulta que te quieran hacer bueno acá por el chat de YouTube felicitaciones felicitaciones de varios lados bueno pero nadie pregunta nada bueno por aquí tampoco así que gracias Cata felicitaciones nuevamente muy buen trabajo cabe aclarar que es el trabajo integrador de lo que de lo que ven en percepción remota pero bueno también está abonado por conocimientos de cartografía y de percepciones y de asignaturas anteriores por supuesto pero realmente nos deja siempre muy conformes los trabajos que hacen salud como dijo si adelante Jorge si me permite un breve comentario hay mucho por resaltar porque realmente todos los trabajos nos están gratificando pero fíjense en este último de Catalina si veían la carta era la fecha de la imagen era 30 de octubre y realizado el 7 de noviembre así que más actualizado que eso es poco probable realmente un trabajo impresionante bueno lo han logrado los alumnos de grado nuestro así que todavía estaba calentita la imagen cuando la tiró sí 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 bueno gracias Cata y bueno pasaríamos al siguiente trabajo Pablo entonces sí el siguiente trabajo es implementación de un procedimiento de norma ISO 17123 guión 8 del 2015 para verificación de receptores GNSS RTK los autores son Agustín Roner Pablo Pauz José Romano Javier Bergamini y Roberto Aldazoro bueno Agustín compartís la pantalla ahí está muy bien cuando quieras Agus debes estar con el no se escucha no se escucha debes estar con el micrófono desactivado a ver ahí está ahora sí adelante ahora sí ahí está vamos a ver conectado ahí está bueno el mi nombre es Santiago Agustín Roner y hoy voy a ponerlo que es la implementación de un procedimiento de norma ISO 17123 parte 8 del año 2015 para verificación de receptores GNSS RTK este trabajo es una beca de extensión otorgada por la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata cuyos responsables son el ingeniero electrónico Pablo Pauz y el ingeniero Arimensor José Romano que trabajan en el grupo de trabajo en metrología en el gabinete de instrumentos de topo geodésico profesor ingeniero Gabriel Jesús Gómez en el primer piso del departamento de agrimensura la beca me permitió acreditar las prácticas profesionales supervisadas y se desarrolló con una duración de 9 meses desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre con respecto a lo que es la norma ISO 17123 consta en distintas partes bajo un título general que es óptica e instrumentos ópticos procedimientos de campo para probar instrumentos geodésicos y topográficos que bueno son 9 partes que se han agregado instrumentos que ya dejan de ser ópticos y electroópticos como son los receptores RGNS y los láser escáner en el día de hoy la exposición es sobre la parte número 8 sistema de medición de campo cinemático GNSS RGNS en tiempo real RTK que es Real Time Kinetic es la segunda edición la de 2015 la primera es de 2007 y esta con la que vamos a trabajar es la edición vigente la parte 8 fue adquirida en formato papel por la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2019 el objetivo de este trabajo es analizar e interpretar la norma ISO para poder implementar un procedimiento que permita determinar la calidad de la medición de los receptores GNSS de RTK para luego poder ofrecerle un servicio a los usuarios que tengan estos equipos las tareas que se realizaron fueron tres primero la traducción de la norma porque en el formato original viene en inglés luego se hizo un análisis y una interpretación de la norma que con trabajo de campaña y de gabinete se logró lo que fue la implementación del procedimiento algo que hay que aclarar es la diferencia entre verificación y calibración según el vocabulario internacional de metrología verificación es aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados y calibración es también según el vocabulario internacional es una operación mucho más compleja que consta de consta de varias partes busca relacionar los valores con sus certidumbres a partir de distintos patrones para obtener así un resultado lo que la norma propone con la que trabajamos es una verificación y no una calibración una calibración es un proceso mucho más complejo la verificación lo que hace es aportamos evidencia y determinamos si el receptor se encuentra dentro de los requisitos especificados o no con respecto a lo que es incertidumbre nosotros vamos a decir que un resultado está completo cuando tiene asociado una incertidumbre que lo que permite es dar un grado de confianza y permitir compararlo con otros resultados un ejemplo práctico podría ser este en el que tenemos una magnitud h que podría ser una altura que le corresponde un valor 5.46 una incertidumbre de 0.02 y la unidad que sería metro esto es un resultado completo entrando a lo que es GNSS RTK nosotros vamos a tener distintas técnicas de posicionamiento GNSS que se van a dividir primero en relativo y absoluto entrando por los relativos vamos a tener las que son en post proceso y las que son en tiempo real entrando en las que son en tiempo real vamos a tener las que son por diferencial GPS y las que son cinemático en tiempo real o RTK la norma propone trabajar dentro de este tipo de técnica a su vez esta técnica se divide en lo que es el RTK convencional en el que la base le transmite las correcciones al rover por radio y lo que es RTK por protocolo N-TRIP en el que el rover recibe las correcciones por vía internet este es un diagrama de lo que sería el RTK convencional en el que tenemos una constelación de satélites y tenemos mínimo dos receptores el que tenemos acá es el receptor base y el funcionamiento es el siguiente primero se coloca un receptor base en un punto de coordenadas conocidas este observa las distintas señales de los satélites es decir mide los observables y como tiene las coordenadas conocidas del punto en el que está estacionado puede modelar los distintos errores de esa forma genera un modelo de correcciones que le envía por radio al receptor rover y de esta manera el receptor rover midiendo los distintos observables más más el modelo de correcciones que le envía el receptor base va a poder calcular sus coordenadas en tiempo real con una precisión centimétrica la frecuencia de la radio de trabajo es entre los 400 y los 470 MHz entrando de lleno en lo que es la norma 17123 parte 8 vamos a tener que separa en lo que es concepto de ensayos después vamos a tener el ensayo simple y el ensayo completo en lo que es el concepto de ensayo este es el diagrama de trabajo es un diagrama de trabajo de 3 puntos en el que tenemos el punto número 3 es el correspondiente al receptor base que veíamos en la filmina anterior y el punto número 1 y el punto número 2 son los distintos puntos del rover en donde el rover va a ir realizando las mediciones la única condición que tenemos acá es que la distancia que separa los puntos número 1 y los puntos número 2 sea mínimo de 2 metros y máximo de 20 la distancia entre 2 y 3 es decir entre la línea de base y la estación base tiene que ser acorde a lo que realiza a las tareas que realiza el usuario con respecto a las precisiones vamos a tener que la distancia a horizontal y la distancia de altura entre el punto número 1 y el punto número 2 se van a llamar valores nominales y van a tener que estar determinados con una precisión mejor que los 3 milímetros y con un método distinto a RTK para el centrado de la antena nosotros lo que hicimos fue usar bases nivelantes en los puntos número 1 y el punto número 2 y para lo que fue la medición de la altura de la antena directamente colocamos que la altura era 0 usamos la altura 0 entonces eliminamos esta posible influencia acá tenemos un ejemplo de lo que es un trípode este es el punto número 2 el 1 creo el 1 con la base nivelante arriba pasando lo que es el ensayo simple tenemos que el objetivo de este ensayo es determinar si el receptor se encuentra dentro de la división especificada permitida es decir dentro de la división del fabricante el esquema va a ser siempre el mismo y vamos a tener que este procedimiento consiste en una única sesión de 5 grupos de mediciones de 2 mediciones cada grupo entre cada grupo vamos a tener una pausa de 5 minutos por lo que la duración del ensayo es de aproximadamente 30 minutos en esta tabla se ve reflejado lo que sería el ensayo simple vamos a tener una única serie vamos a tener una única serie de 5 grupos de mediciones en el que cada grupo de medición tiene una medición en el número punto número 1 y otra en el número punto 2 en el punto 2 es decir que cada grupo de medición es mido en el punto número 1 mido en el punto número 2 y ahí empieza la pausa de 5 minutos ahora arranco el grupo de medición número 2 mido en el punto número 1 mido en el punto número 2 espero otros 5 minutos y así hasta completar las 10 secuencias de cada punto lo que se hace es se miden las coordenadas en X en Y y en H que tienen que estar en algún sistema proyectado que como nosotros trabajamos en el observatorio argentino-alemán de Geodesia que se utilizaban Berazategui la que utilizamos fue posgar 07 Gauss-Kruger faja 6 con la información que hay en esta tabla lo que se hace es que se calcula la distancia entre el punto número 1 y el punto número 2 y la diferencia de altura entre 1 y 2 y se comparan con bueno se calcula el error que tienen con el valor nominal y se comparan con una tolerancia que si es excedida se supone que hay un error grosero y por lo tanto el procedimiento se debe repetir con respecto a lo que es la configuración de trabajo la cantidad de época tiempo de medición algún algo que tenga en particular cada software de cada receptor lo que se hace es se utiliza la configuración usual la que emplea el usuario pasando a lo que es el ensayo completo lo realizamos en el observatorio argentino-alemán de Geodesi ubicado en el partido Berazategui como se puede ver y vamos a tener nosotros habíamos visto que este era el diagrama de trabajo y tenemos el punto número 1 el punto número 2 y el punto número 3 el punto número 3 está ubicado en un pilar de coordenadas conocidas del observatorio y al norte del observatorio en el parque vamos a tener una línea de base entre 1 y 2 el objetivo de este ensayo es determinar la desviación estándar experimental que es la tipo A y la incertidumbre combinada que es la combinación de la tipo A y la tipo E para una única posición es decir en horizontal y en altura del receptor este ensayo consiste básicamente en hacer tres veces el ensayo o el procedimiento simple es decir que vamos a tener tres sesiones cada una de cinco grupos de dos mediciones cada una la pausa nuevamente entre cada grupo de medición va a ser de cinco minutos pero ahora se agrega una pausa de 90 minutos entre cada sesión lo que da una duración total del ensayo de aproximadamente 4 horas 30 porque es necesario que cada sesión sea independiente entre sí asegurando una una diferencia en la geometría de los satélites entre cada sesión el test de hipótesis utilizado para verificar si la desviación estándar experimental es un estimador del desvío de la dilación estándar de la población es el test del chi cuadrado acá podemos ver el receptor base ubicado sobre el pilar de coordenadas conocidas del observatorio acá estoy yo con la controladora y acá está el receptor rover ubicado colocado sobre el típode que tiene la base nivelante y al rival rover la controladora es algo interesante es conectada por bluetooth muy práctico para realizar el trabajo seguimos los protocolos propuestos para dimensores por el consejo profesional de dimensura y este es el receptor que utilizamos que es un top con Hyper-V los dos equipos son gemelas acá está el receptor la controladora y una vista de arriba del equipo acá podemos ver este es el punto número uno y acá y este es el punto número dos esta es la línea de base de rover para los valores nominales habíamos visto que tenían que medir con un método distinto a RTK por lo que utilizamos la estación total de esta forma medimos la distancia A del punto número uno al punto número dos y la diferencia de altura entre estos puntos esta medición consistió primero en utilizar el centrado forzoso de los de los de los de los típodes la estación los primas y los receptores usaron todos el mismo centrado forzoso y luego esto consistió en tres sesiones de dos estaciones recíprocas cada una cada sesión se realizaba después en los 90 minutos que teníamos de pausa realizábamos una sesión para verificar la distancia y la altura entre los distintos puntos en cada estación lo que se hizo fue medir aplicando el método de EBSEL cuatro veces hacíamos círculo izquierda círculo derecha con el prisma en la constante menos 30 y luego círculo izquierda círculo derecha con el prisma en la constante cero la estación total que se utilizó es una espectra precision focus 2 propiedad de José el resultado que tenemos es elaboramos un informe técnico que se lo entregamos al usuario y el desempeño del equipo en este caso particular fue muy exitoso fue muy bueno teníamos que la incertidumbre según el manual del fabricante era de 10 milímetros más una parte por millón en horizontal y de 15 milímetros más una parte por millón en vertical dice acá la incertidumbre tipo A calculada según según la norma ISO que es con el método de mínimos cuadrados nos arrojó una nos arrojó en horizontal 4 milímetros y en vertical casi 8 milímetros haciendo haciendo la combinación de las incertidumbres tipo A y tipo B obtuvimos la incertidumbre expandida que nos dio 13 milímetros en horizontal y 17 en vertical como conclusión de este trabajo se pudo satisfacer una necesidad que teníamos a los inmensores en cuanto a que se puede verificar si los receptores cumplen con con las incertidumbres fábrica está bueno para poder verificar la calidad con la que se mide en los receptores en cuanto al gabinete esto incluye una nueva evaluación metrológica en su proyecto que ya viene con la estación total nivel de otros equipos y en lo personal fue una experiencia novedosa el haber trabajado con una norma ISO que estaba en inglés yo nunca había visto una norma ISO original y fue muy como estudiante y como futuro profesional es algo que está muy bueno algo que está fuera de lo normal algo que no lo vemos normalmente en la facultad y la verdad que me gustó mucho un agradecimiento muy grande a José Romano y a Pablo Pabús por haberme acompañado todo el año y por haberme elegido para este trabajo a José Spinelli y a Juan Manuel Macías por habernos prestado el equipo por su buena disposición en haberse acercado al lugar y a Roberto Blasoli y a Javier Minamini por su apoyo y consejo durante el año también al Observatorio Argentino Alemán de GBS y de sus autoridades por habernos prestado el establecimiento para poder realizar la práctica muchas gracias bueno Agus gracias un aplauso para vos interesantísimo el trabajo y tal como vos tal como indicaste es un servicio nuevo que puede brindar el laboratorio de metrología del departamento aquellos profesionales que lo requieran seguramente va a haber preguntas variadas creo por el chat de YouTube porque tengo entendido que hay gente de otras escuelas de remesuras y otros y profesionales de varios lugares del país que están viendo esto así que seguramente vas a recibir algunas consultas bueno si acá tenemos a ver bueno felicitaciones muchas gracias mucha gente bueno quiero destacar de Ricardo Soto que está a través del canal de YouTube también también nos ayudó también y bueno hay una pregunta de Meco Napolitano pregunta ¿qué distancia había entre los puntos 1 y 2? sí eran un segundo eran 19 metros a ver ahí se ve de nuevo sí veníamos ahí está la distancia horizontal era de 19 metros 0.39 y la vertical de 0.176 bueno satisfecha la inquietud de Meco entonces se hace una segunda pregunta dice ¿por qué no se verificó el desnivel por nivelación geométrica? y lo habíamos pensado el tema estaba en que bueno con la estación total lo podíamos resolver todo de una y además por el procedimiento que utilizamos por el procedimiento que utilizamos se podía garantizar tanto la distancia horizontal como la vertical primero los errores sistemáticos que podían estar presentes eran el método de Bessel eran el error de índice que se compensaba con el método de Bessel el de offset que es realizando la medición en las dos posiciones haciendo la estación recíproca perdón realizando las dos mediciones con la constante en menos 30 y en 0 y después se corrige la magnitud delta con la medición recíproca los errores accidentales se van a compensar porque se envió 48 veces cada uno tanto la distancia vertical como la horizontal y vamos a tener que el desnivel B entre los receptores era 0.176 con la estación total haciendo la nivelación trigonométrica recíproca vamos a tener que cuando realizamos la estación de 1 hacia 2 tenemos la diferencia de altura B con la suma del error delta y cuando realizamos de 2 a 1 vamos a tener que el valor de B menos el error delta da otro valor siguiendo el análisis de que si realizamos B más delta que sería este valor más B menos delta que sería este valor lo que en realidad tenemos es 2 veces B más delta 2 veces B más delta menos delta y por lo tanto nos termina quedando 2 veces B si eso lo dividimos por 2 terminamos obteniendo el resultado de B que es lo que hicimos este valor lo teníamos que eran 20 centímetros este 15 y así obtuvimos el valor B que era la distancia que buscábamos originalmente bueno muy bien ¿alguna otra consulta Pablo? ¿alguna pregunta más? no acá por el chat no hay más preguntas bueno comentarios felicitaciones si si nutridas muy buen trabajo muy buen trabajo y bueno la verdad que alagador que se siga adelante a pesar de la de la pandemia y la virtualidad que se siga aportando conocimiento y servicios del del grupo de metrología obviamente conocimientos que también se vuelcan en las asignaturas de la carrera así que muy bienvenido a todos bueno pasaríamos al siguiente trabajo entonces Pablo si el siguiente trabajo es generación de un modelo digital de elevaciones radar y control altimétrico sobre terreno llano de la provincia de Buenos Aires los autores son Florencia Cometo Francisco Giorgetti Florencia La Fuente y Mariano Peralta Guerra ya están en la gatera todos ahí los veo así que están listos para presentar cuando quieran compartan pantalla buen día buen día a todos buen día chicos ahí comparto la presentación muy bien ya la estamos viendo así que cuando quieran adelante bueno buen día para todos para todas nosotros vamos a presentar la generación de un modelo digital de elevaciones radar y ajuste planimétrico utilizando rasgos topográficos sobre un terreno llano los integrantes somos Cometo Florencia Giorgetti Francisco quien sabe Florencia La Fuente y Peralta Guerra Mariano este trabajo lo presentamos en el marco de las prácticas profesionales supervisadas y al docente que nos acompañó es Leandro Soto a quien estamos muy agradecidos obviamente bien haciendo una breve introducción vamos a hablar de la región geográfica del trabajo tenemos que mencionar que el objetivo era continuar con el trabajo que presentaron cuatro compañeras como trabajo final con modelo digital de elevaciones sobre terrenos montañosos seguramente varios de los que estamos acá estuvimos ahí presentes y bueno la idea era continuar con ese trabajo investigar sobre un terreno llano que es nuestro caso y bueno y se eligió la zona de la base aeronaval de Punta Indio porque la idea inicial era ir y tomar puntos de control en la zona obviamente no se pudo hacer eso pero bueno trabajamos básicamente sobre un terreno plano de la provincia de Buenos Aires haciendo una breve introducción también de lo que es el fundamento básico de un DEM podemos decir que el DEM o modelo digital de elevaciones permite describir la topografía de un lugar a través de puntos distribuidos de forma homogénea sobre la superficie la altura a la que está referida el DEM está está referido a un nivel de referencia determinado valga la redundancia y bueno en cuanto a la interferometría también haciendo una breve introducción podemos decir que consiste en un sensor radar que emite un impulso electromagnético y lo recoge una vez reflejado en la superficie terrestre conociendo el tiempo de retardo del pulso y la velocidad se puede estimar la distancia que hay entre el satélite y el terreno y de esta forma ir dando forma al DEM bueno como objetivo como mencioné es la generación de un modelo digital de elevaciones sobre topografía plana la aplicación de un método de interferometría con SAR la valoración es INSAR y el uso de los software SNAP y SNAPU de carácter libre y por último un análisis y control del producto final comparándolo con el DEM del IGN bueno a continuación se podrán visualizar dos esquemas de la edad del flujo el que se observa a la izquierda de la pantalla es el provisto por la NASA y el que se observa hacia la derecha es el que nosotros son los pasos que nosotros seguimos para obtener el DEM para realizar esta actividad adquirimos un par de imágenes satelitales sobre nuestra zona de interés desde el catálogo Alaska el cual es un catálogo norteamericano de imágenes satelitales que lo provee la la ESA y nosotros descargamos las imágenes teniendo en cuenta la línea de base los factores meteorológicos y la fecha de toma una vez que se obtuvieron las imágenes comenzamos con el procesamiento de las mismas utilizando el programa libre SNAP vale bueno el primer paso fue desplegar las dos imágenes y se observaron los metadatos de la misma luego de esta se realizó lo que es lo que se denomina la corregistración que asegura que cada objeto terrestre contribuye al mismo píxel en ambas imágenes seguidamente realizamos el interfrograma que tiene como objetivo obtener dos imágenes una de identidad y otra de desfase esta esta desfase es la que nos interesa a nosotros ya que la diferencia de fase proporciona la altura entre los píxeles una vez que se obtuvo esto se realizó un paso que se denomina top debut que es el que en las imágenes quedan tipo líneas que se denominan ráfagas y lo que se desea que quede una imagen continua con este paso y luego de este paso viene un filtrado de fase que es un proceso que reduce los ruidos del interfrograma luego exportamos la imagen al programa Snapbook que genera el desenvolvimiento de fase y este proceso implica obtener la cantidad de ciclos enteros y la diferencia de fases que brindan las cinturas de cada píxel una vez una vez una vez que tenemos la imagen volvemos a importar el interfrograma al Snap y convertimos la fase de elevación y por último se llevó a cabo la codificación CERVELDEM lo cual implica asignar un sistema de coordenadas al interfrograma que en nuestro caso fue el WGS84 bueno una vez que realizamos todos estos pasos en el programa que describía mi compañero Mariano vamos a obtener un primer producto que a priori no podemos confirmar que es nuestro DEM porque tendría que pasar por un proceso de reducción al geoide puesto que este procedimiento lo que nos va a arrojar es una malla de celdas un archivo raster con los valores de píxeles asociados al elipsoide el elipsoide es una figura matemática geométrica para definir la tierra pero no es la verdadera forma de la tierra entonces al producto que obtuvimos el procesamiento vamos a realizarle una reducción al geoide y vamos a proceder a verificar los resultados para poder decir si es o no un modelo digital de elevaciones que se corresponde con la zona del trabajo entonces el producto que obtuvimos lo desplegamos en el Cuyis acá se puede observar sobre la faría San Borombón en los partidos de Punta Indio Verónica ahí en la panza de la provincia de Buenos Aires sobre el borde del río La Plata cómo está nuestro modelo desplegado lo aplicamos en un visualizador informático de geografía digamos puede ser el Google Earth en este caso usamos un sistema para visualizarlo que es el Cuyis lo pusimos como mapa base también alguno que tenga algo de toponimia como para referirlo a las zonas que colindan a nuestra región de estudio ahí observamos el archivo raster con los píxeles donde usamos una paleta de colores como para demostrar que cada píxel tiene un valor altimétrico referido al elipsoide y observamos a primera medida que lo que es la componente planimétrica se ajustó bien siguiendo la forma digamos de lo que es la geografía del lugar y por ahí también dentro del propio Cuyis hicimos alguna composición cartográfica temática como para darle un recuadro a lo que era el DEM previo a la verificación bueno como mencioné lo que realizamos fue una reducción al geoide a este DEM este proceso de reducción al geoide se realizó con la calculadora raster dentro del programa Cuyis donde píxel a píxel a la cota elipsoidal que es la cota que tiene nuestro nuestro resultado le vamos a restar el valor de la ondulación del geoide para esto necesitamos un archivo raster que fue publicado por el IGN que se llama modelo geoide R16 y de esta manera vamos a obtener la cota ortométrica que es es una altura y corresponde con la distancia vertical a lo largo de la plomada desde un punto de interés hasta una superficie de referencia conocida como geoide y de esta manera si vamos a tener con la conocida fórmula de H grande igual a H chica menos N vamos a obtener la altura ortométrica que si está referida a la verdadera forma de la tierra que es el geoide ahora bien teniendo reducido nuestro producto vamos a proceder a hacer el análisis estadístico del modelo del sistema de apertura radar donde para llevar a cabo este estudio estadístico es necesario como primera medida contar con un DEM confiable para comparar los valores altimétricos punto a punto para esto realizamos un mosaico en el software QGIS que es la imagen que se ve se observa acá a la izquierda se ve que estas extensiones estos fragmentos corresponden a las extensiones de cartas topográficas que fueron realizadas digamos a un modelo informático lo que hicimos fue darle una continuidad en mosaicar esta extensión que corresponde con nuestra región que estamos estudiando y obtenemos el mosaico propiamente dicho a partir de estas cartas del Instituto Geográfico Nacional que tiene 30 metros de resolución espacial y aproximadamente 3 metros de precisión en lo que es la componente altimétrica o vertical a su vez también descargamos el MDER versión 2.0 que cubre la totalidad del territorio continental nacional y cuya referencia vertical coincide con el sistema de referencia vertical nacional el SRBN 16 bien ahora que teniendo nuestro producto y un producto confiable y digno como para comparar nuestros valores lo que hacemos es dentro del programa trazar perfiles nosotros trazamos cuatro perfiles como se pueden ver por ahí en la tabla de la derecha y acá abajo tenemos un perfil la línea roja que corresponde a un perfil la idea es distribuir equitativamente y homogéneamente sobre la región de estudio de nuestro DEM para extraer muestras de lo que es la población de los píxeles y hacer el análisis estadístico los perfiles los trazamos en dirección oeste este y el programa como se observa abajo acá en esta línea roja y verde se ve un poco pixelado el programa nos ofrece un ploteo del perfil delimitado y también nos permite exportar los valores a una planilla de cálculo nosotros usamos la de Microsoft Excel para hacer el procedimiento estadístico en el procedimiento estadístico nosotros lo que vamos a estudiar es la media aritmética también conocida como promedio de los valores de altura ortométrica la desviación estándar que bueno después vamos a ver que esto es posible porque hicimos un histograma de frecuencias que analiza el comportamiento de nuestra de nuestros datos la mediana los valores máximo y pico y los picos máximo y mínimo de cada muestra de cada perfil y las progresivas que tiene cada cada píxel bueno el histograma de frecuencias se realizó con los datos recopilados de perfiles para realizar este histograma de frecuencias primero es necesario ordenar y agrupar los datos en intervalos nosotros trabajamos con datos agrupados el intervalo que utilizamos se ve acá en el cuadro es de 20 metros y bueno ahí se observa el cuadro como del cuadro podemos sacar la primera conclusión de que nuestros datos nuestra población a partir de las muestras se comporta tiene una tendencia a comportarse de manera gaussiana es decir que tiene una distribución normal en otras palabras esta distribución normal adapta una variable aleatoria continua a una función que depende de la media y de la desviación típica sabiendo que nuestra población que nuestra información que todos los píxeles tienen un comportamiento de distribución normal nosotros podemos hacer algunos ajustes y aplicar algún filtro en base a esto otro proceso que hicimos para la verificación del resultado es el mapeo de diferencias que consistió en una operación algebraica raster realizado también con la calculadora del programa QGIS donde este algoritmo flexible y versátil nos permite teniendo cargados los dos archivos raster que van a ser el DEM de control y el DEM propio hacer una simple operación sencilla de resta donde al DEM del IGN que es el que tomamos como confiable le restamos los valores píxeles del DEMSAR y obtenemos como resultado una nueva capa raster una nueva malla de celdas en la cual cada píxel va a tener el valor diferencia de todo este estudio estadístico tenemos un promedio que las diferencias andan en 16 y 17 metros también tiene una división estándar de 19 metros entonces lo que decidimos fue hacer una aplicación del filtro que nos va a permitir primero reducir los picos estos picos que se ven acá abajo en el trazado del perfil que algunos no tienen que ver con en mayoría no tienen que ver con la realidad del terreno porque conocemos que esta región es llana no tiene variaciones abruptas dependientes entonces teníamos que eliminar estos spikes que son errores y poco tenían que ver con la realidad del terreno logramos así un efecto de suavizado y para esta aplicación del filtro tendríamos que tener en cuenta algunos conocimientos de los parámetros que son el escuar el esmuteado y el radio de aplicación también hicimos un ajuste sistemático dado que la distribución de nuestra población era normal entonces con la calculadora raster realizamos este ajuste en todo el interferograma levantando los valores sobre el eje 20 metros una media sobre el eje de abscisa digamos levantamos 20 metros cosa de lograr que se ajuste nuestro nuestro DEM a los valores de la realidad y bueno con esto pasamos a lo que fueron las conclusiones bueno yo voy a hablar un poco de las conclusiones como ya dijo mi compañero la georeferenciación de la planimetría brindaron resultados óptimos como pudimos ver en la imagen y bueno después con respecto a la altura del DEM que generamos no fueron las esperadas para la región estudiada y bueno a pesar de que le aplicamos filtros y ajustes sistemáticos para corregir la componente vertical no fue suficiente para alcanzar valores representativos de la realidad en este terreno llano bueno después los resultados numéricos ya dijimos que no cumplieron nuestras expectativas conseguir este modelo digital de elevaciones que representa la llanura costera entonces el producto final del DEM no fue acorde ni representativo a pesar de todo esto fue una grata experiencia en la cual pudimos investigar analizar y emplear tecnologías de última generación y aprender mucho sobre este tema lo cual después nos puede llegar a servir para otro trabajo futuro y bueno se espera que las imágenes con Saucon obtenidas brindan mejores resultados en cuanto a la altimetría ya que tiene una banda en muchas gracias por su atención bueno gracias felicitaciones porque realmente un trabajo muy muy interesante y de última lo que es la tecnología así que un fuerte aplauso para ustedes bueno y quedamos a la espera de las consultas ¿alguien lo que quiere realizar? felicitaciones ya estoy viendo siguen así que sí sí todas felicitaciones en el chat de youtube bueno consultas en el en el chat del MIT no hay no sé vos Pablo si tenés alguna en youtube no todas felicitaciones por ahí a mí me gustaría preguntar digamos en las conclusiones ustedes pusieron que el modelo digital de elevación es obtenido no cumplía las expectativas ¿no? en el caso de ustedes ¿esto se debe que a la propia falla de la técnica en sí del radar o algún otro motivo que haga que no cumpla? lo que pasa es que al tener la banda C que es de longitud corta no penetraba bien la vegetación y no devolvía bien la onda y no no podíamos generar no se podía generar obtener un modelo digital de elevación además había que tener en cuenta la humedad también te absorbe gran cantidad de la onda y lo que te hace grandes saltos genera grandes saltos con ese proceso sí también Pablo por ahí nosotros lo que no apareció en la presentación pero en el trabajo por ahí sí está es que hicimos un análisis como esto que decía Mariano que la banda no penetra la vegetación hicimos un análisis de las coberturas que tenemos en esta zona y por ahí sabiendo que había una laguna en alguna zona y tiramos un perfil y los valores que ya ahí nos arrojaban eran valores que no eran acordes a lo que realmente a la altura que realmente tiene esa zona y lo mismo en otros lugares por ahí había valores de 200 metros y al lado un píxel que tenía una variación abrupta y un cambio tan grande que no era representativo por ahí por eso decimos que no fue acorde porque no es un DEM que realmente represente lo llano del lugar de la zona de punta bien y esperan que con las imágenes en banda L eso mejore claro lo que pasaba es que nosotros era como para hacer una prueba para que después cuando se lance el software 1D íbamos a obtener las imágenes desde el mismo y íbamos a procesar esas imágenes y íbamos a poder seguramente íbamos a obtener un mejor resultado si me permite me gustaría hacer un comentario si Jorge adelante sí bueno por supuesto ya lo felicité por el chat lo felicito ahora a los alumnos y al director yo quiero comentar de que esto que están trabajando lo que hicieron ellos es algo que excede el grado así que no lo vemos en las materias sino que están trabajando en temas que son realmente hay muchos profesionales de posgrado trabajando en esto y no hay tantos agrimensores en el país metiéndose en el tema así que todo lo que han demostrado del manejo y la aplicación de la tecnología fue concreto y bien correcto y prolijo además y además en la Argentina sabemos que pasa que siempre se presentan cuando los resultados son buenos y hay que presentar siempre el trabajo aunque los resultados por ahí no se ven lo que uno esperaba porque es la manera de seguir creciendo así que es valentía además de no solo un buen trabajo es el comentario que quería hacer y por supuesto que excede lo que es un trabajo de un alumno de grado porque realmente están metiéndose en temas más avanzados sí sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con tu comentario es total avanzada esto y más teniendo en cuenta que es un trabajo prácticamente de práctica profesional supervisada así que excelentísimo podríamos calificarlo con un excelente más como decimos con vos así que felicitaciones nuevamente al grupo de alumnos y a Leandro que le ha dedicado mucho tiempo esto también así que nos deja contentos agradecer a Leandro la oportunidad de trabajar con tecnologías tan avanzadas y la paciencia siempre así que muy agradecidos sí sí lo reconozco tiene una paciencia de monje para todas estas cosas así que felicitaciones bueno si no hay más consultas podemos pasar al siguiente trabajo Pablo sí el siguiente trabajo es determinación de línea de Rivera los autores son René Delgado Bruno Martín y Franco Rodríguez cuando quieran antes que nada buenos días a todos creo que me están escuchando sí perfecto bien me permitís presentar sí sí adelante compartí no más pantalla y arranque ahí ya se está viendo René bien bueno antes que nada seguramente voy a ser yo solo porque permíteme una cosita ocultar fíjate que ahí está el cartelito abajo dejar de compartir ahí está ahí se ve la pantalla adelante bueno antes que nada seguramente voy a ser yo solo buenos días a todos porque lo tengo a Bruno en obra así que y Franco también así que voy a ser yo solito hoy bien este trabajo está enmarcado dentro de lo que fue nuestro proyecto final es determinación de línea de Rivera y estuvo a cargo del director del agrima solidógrafo Martín Di Sassi quienes componíamos quienes compusimos el grupo fueron Bruno Martín Franco Rodríguez y quienes habla René Delgado este trabajo tiene como objetivo la determinación de línea de Rivera como ustedes lo pueden ver en el título y nuestro puntapié inicial para esto fue la cátedra de hidrografía y dentro de lo que tenemos como incumbencias los agrimensores en la resolución 1254 de 2018 se aclara dentro de muchas otras cosas que está en nuestra potestad la determinación y verificación de límites de objetos territoriales legales de derecho público y privado eso entre muchas otras cosas lo cual nos lleva a lo siguiente a que la línea de Rivera es un límite y como tal tiene que ser determinado por un profesional idóneo en este caso el ingeniero agrimensor esta temática se encuentra contemplada dentro de lo que es el código civil y comercial de la nación que fue puesto en vigencia ya en el año 2015 y se define la línea de Rivera como tal y se le da el peso y la importancia que tiene que tener ya esta consideración estaba en el código civil de Vélez pero acá se le dio mucha más fuerza aparte de esto sabemos que cada provincia tiene la potestad de fijar el método para determinar la línea de Rivera cuál es el inconveniente de esto que si bien existen en las provincias diferentes códigos de agua los criterios que se utilizan para la determinación de la línea de Rivera muchas veces si bien son claros no lo son aquellos procedimientos de cálculo que pueden dar a confusión o que pueden resultar un poco vagos con lo cual nuestro objetivo es el siguiente expresar en el terreno una serie de puntos que den posición a esa línea de Rivera con lo cual nosotros tratamos de establecer o tratamos de poner de manifiesto un método concreto para determinar este límite elegimos para nuestro trabajo las costas del río de la plata más específicamente en la localidad de Ensenada en el partido de Ensenada en la localidad de Punta Lara por una cuestión de cercanía y de cantidad podemos decir de datos que tenemos para trabajar en esta zona aparte de esto habíamos seleccionado ahora recién estaba viendo el trabajo de los chicos habíamos estado pensando también en la zona de Punta Indio pero por una cuestión de ausencia de datos tuvimos que decantar en la zona de Ensenada bueno acá podemos ver el predio que seleccionamos para la determinación de la línea de Rivera es una parcela que se encuentra lindera alrededor de la plata concretamente y tenemos una extensión de 400 metros aproximadamente para la determinación de la línea de Rivera en concreto nosotros trabajamos atacando diferentes frentes uno de estos frentes es la legislación la parte legal pasamos también por ciertos conceptos hidrográficos que no podíamos evitar y finalmente la parte técnica que es en lo que mejor muchas veces en lo que más entrenados estamos que es la parte topográfica para llevar adelante esta tarea en la parte de la legislación siendo un poquito resumiendo un poco tenemos aspectos que son concretos el código civil y comercial introduce la línea de Rivera como un límite primordial la nombre en el artículo 235 en el inciso C y la define como tal y establece que se va a obtener por el promedio de las máximas crecidas ordinarias eso es un punto importantísimo ¿por qué? es un punto importante cuando hablamos de crecidas y cuando hablamos de promedios o sea ya estamos trabajando en una zona un poco más técnica y cuando al ingeniero agrimensor o al agrimensor nos hablan de alturas nosotros asociamos cotas asociamos curvas de nivel eso ya es un territorio en el cual el ingeniero agrimensor y el agrimensor se mueve a sus anchas por decirlo de alguna manera como decíamos recién también estaba contemplada la línea de Rivera en el artículo 2340 inciso 4 del código de Vélez o sea que esto es algo que ya veníamos trayendo dentro de la legislación argentina y nosotros particularmente en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 12.257 el código de aguas que da lugar a lo que es ADA la autoridad del agua que es el ente que tiene que ejercer el control y la delimitación de este de este límite como les decía recién aparte del tema legal tenemos que pasar sí o sí por una serie de conceptos hidrográficos que nosotros en la carrera lo vemos asociado a la cátedra de hidrografía tenemos aspectos como son la cuenca y el régimen de flujo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un curso de agua no solamente el sector donde vamos a trabajar nosotros sino también qué es lo que trae o sea no es lo mismo un arroyo que lo que trabajamos nosotros que es el río de la plata que tiene una cuenca tremenda tenemos que considerar los fenómenos de mareas ¿sí? cuántas pleamares y cuántas bajamares tenemos en particular ustedes se preguntarán por qué está hablando de pleamares o bajamares cuando estamos en un río el río de la plata tiene un comportamiento muy muy afectado por el mar con lo cual al estar tan cerca ser tan ancho se ve afectado de manera directa por las pleamares y bajamares tenemos que considerar qué datos tenemos para establecer nuestros promedios ya que vamos a hablar de máximas crecidas ordinarias o de promedio de máximas crecidas ordinarias tenemos que tener datos sí o sí bueno consideramos que este promedio de máximas crecidas ordinarias se basa en la legislación vigente más en particular particularmente en lo que dice el código civil y nuestra ley 12 257 nuestro código de aguas bueno tenemos que considerar a qué cero nos vamos a referir eso es algo que el ingeniero agrimensor y el agrimensor manejan de primera mano y considerar los desniveles entre ceros ahora vamos a ver por qué como les decía recién la cuenca del río de la plata es una cuenca enorme si bien nosotros estamos al final de un largo camino el río de la plata carga por decirlo de alguna manera aguas que vienen de tres países diferentes y un poco más quizás también pero en concreto Paraguay Brasil y Uruguay aportan desde sus diferentes de sus diferentes cursos de agua a la cuenca del río de la plata todo esto desemboca en el mar con caudales que son bestiales literalmente les decía que teníamos que considerar los fenómenos de mareas también en nuestro caso en el río de la plata tenemos dos pleamares y dos bajamares para tener para tener en cuenta y nosotros trabajamos con dos aspectos que son concretos las LAT y la HAT las Lowest Astronomical Tide la Marea Astronomica Más Baja y la Marea Astronomica Más Alta la Highest Astronomical Tide es lo que a nosotros nos interesa en particular la HAT es el dato que nosotros buscamos ustedes se preguntarán cómo obtuvimos esos datos ahora se los vamos a contar pero lo que les vamos a decir o que les voy a decir es que no hay en los lugares donde podemos ir a determinar la línea de ribera no hay datos concretos no vamos a ir a cualquier lugar del río de la plata de la costa y obtener datos de crecidas ordinarias así como así tenemos diferentes estaciones de medición y en función de eso nosotros tuvimos que ir a buscar el dato ¿cómo hicimos? el servicio de hidrografía naval nos suministró una serie de datos de crecidas ordinarias que son predicciones no son o sea en función de datos medidos y de los comportamientos del río de la plata en diferentes lugares la gente del servicio de hidrografía puede establecer valores de máximas crecidas ordinarias en esta filmina lo que se puede ver es la fórmula que se utiliza una ecuación que se utiliza para el cálculo de aquellas predicciones de marea que nosotros vamos a estudiar es importante dentro de esta fórmula que no la vamos a desmenuzar en este momento pero establecer que las constantes armónicas son únicas para cada ubicación en particular con lo cual si bien nosotros no vamos a tener valores medidos en cada punto que nos movamos a lo largo de la costa tenemos constantes armónicas que van a modificar esta fórmula y nos van a dar valores que ahora vamos a ver que son realmente muy cercanos a lo que es la medición real de las crecidas como les decía nosotros podemos ver en esta filmina las alturas horarias en diferentes puntos del Río de la Plata medidas en La Plata en San Clemente Ollarví y Mar del Plata nosotros vemos en la línea celeste los datos medidos los datos obtenidos por la medición de esa crecida y en una línea negra vemos los datos de predicción con lo cual las diferencias que existen si no es un evento muy disparado muy fuera de lo normal se acoplan bastante bien a lo que son los valores medidos con lo cual esto nos dio a nosotros el pie para utilizar los valores de las máximas crecidas ordinarias predichas bueno en esta planilla ustedes pueden ver solamente para el año 2018 la legislación establece que tiene que ser el promedio de las máximas crecidas ordinarias de los últimos 5 años nosotros acá podemos ver el promedio del año 2018 ese es un promedio de las máximas crecidas diarias promediadas a su vez a lo largo del mes y a lo largo del año esto es solamente un extracto nosotros la gente del servicio de geografía tuvo la delicadeza de darnos valores que venían desde 2010 aproximadamente hasta 2020 y pico dentro de estos valores nosotros pudimos hacer con este promedio desde el año 2014 hasta el 2018 fines de 2018 un promedio de 1,145 metros redondeado ¿qué pasa? estos datos están referenciados al cero del riachuelo y ahí volvemos a lo mismo que veníamos hablando hoy de que tenemos que tener en cuenta la diferencia entre ceros y esos desniveles entre ceros el IGN no suministra la información ¿sí? no es lo mismo todos sabemos el cero del riachuelo que el cero que utiliza el IGN y el cero que es referencia para todo el país con lo cual una vez que obtuvimos esa cota de 1,145 metros tuvimos que hacer un traspaso fue tan sencillo como esa cota restarle el valor de la diferencia entre el cero del IGN y el cero del riachuelo con lo cual nuestra cota finalmente de línea de ribera la cota que nosotros vamos a buscar es 0,614 ¿sí? eso basándonos en nuestro sistema de referencia vertical nacional 0,614 en campo nosotros buscamos un 0,61 tenemos que tener en cuenta que estábamos directamente sobre la costa del río parados sobre juncos parados sobre tierra que se hundía es bastante complicado en ese aspecto bien finalmente nosotros tenemos que llevar esto a una metodología concreta que es nuestra tarea de campo tener en cuenta nuestro sistema de referencia el equipo con el que vamos a trabajar los traslados de cota realizados en tramos los puntos de paso y una nivelación cerrada obviamente en la altimetría trabajamos con el sistema de referencia SRBN71 por una cuestión de datos y utilizamos la cota del punto fijo número 27 que se encuentra en la vieja estación de Punta Lara que ahora funciona si no me equivoco una biblioteca popular para la altimetría el mejor equipo todos sabemos que podemos utilizar en estos casos es un nivel óptico el traslado de cotas lo hicimos como se hace de manera clásica desde un punto de inicio y cerrándolo con circuitos obviamente con circuitos cerrados volviendo al punto de inicio y verificando la cota obtenida verificando si estaba en tolerancia obviamente esta es una muestra de la planilla de nivelación geométrica que utilizamos obteniendo valores esto es lo mejor que obtuvimos con un cero de diferencia pero estábamos en tolerancia bien ¿cómo hicimos para concretar la definición de línea de Rivera en el campo? trabajamos desde estas líneas estos circuitos cerrados logramos llegar hasta la costa y en las luminarias que tenemos bordeando lo que es el murallón o una escollera que hay ahí dejamos cotas establecidas y demarcadas a partir de ahí utilizando un método que nosotros denominamos y que se conoce como plano de comparación realizamos una lectura atrás obtuvimos la lectura del plano de comparación y buscamos enviamos al operario de la mira a los operarios de la mira hacia la zona de la línea de Rivera y se buscó la cota que nosotros definimos como 0614 o 061 en esta filmina se puede ver un ejemplo de cómo buscamos cómo se hizo una lectura atrás en función de la cota 0614 obtuvimos una lectura en la mira que es lo que el operario del nivel y el operario de la mira era lo que buscaban con lo cual el operario de la mira debería moverse hacia adelante y hacia atrás hasta que el operario del nivel le diera el ok de que estaba en la cota que estábamos buscando bueno puntos de interés a tener en cuenta en este aspecto necesitábamos contar con un punto adicional de cota conocida que no perteneciera al itinerario de trabajo con el fin de poder verificar los datos y los números que estábamos obteniendo la realidad es que no contábamos con este punto y tuvimos que suplir esa falta algo que es muy importante para toda la vida profesional y que hay que tener en cuenta que un caso puntual en un momento dado requiere una solución específica que responda a estas circunstancias y satisfaga el objetivo final no siempre vamos a tener todos los datos que requerimos en el momento que lo requerimos con lo cual para verificar la cota tuvimos que hacer uso de tecnología GPS al no tener un segundo punto de verificación nuestro punto número 2 en la zona de trabajo lo tuvimos que verificar con un equipo de doble frecuencia y obtuvimos basándonos en las mediciones de la estación de la estación permanente LPGS y AGO podemos ver que nuestra cota de nivelación geométrica estaba en 2,557 metros y desde LPGS y desde AGO estábamos en valores de 2,556 metros y 2,561 con lo cual nuestra cota de nivelación transportada con nivel óptico estaba dentro de los valores que nosotros establecíamos como fiables finalmente una vez establecidos los puntos por nivelación geométrica de la cota de la línea de ribera o de los puntos de línea de ribera lo que se hizo fue relevar estos puntos también con tecnología GPS en método RTK obteniendo las cotas de latitud longitud la altura elipso ideal y a su vez la cota ortométrica y esa cota si ustedes observan para nosotros que buscábamos un valor de 0,61 están en 0,65 0,64 0,62 valores bastante aceptables teniendo en cuenta que estábamos nuevamente les comento parados sobre juncos y sobre una zona bastante movida en esta firmienda se puede observar en una línea verde cómo quedó determinada la línea de ribera en su posición planimétrica finalmente como todo trabajo de agrimensura esto se plasma en una serie de planos nosotros nosotros lo que pudimos hacer es establecer con un relevamiento de detalles utilizando una estación total y a su vez también el equipo GPS hacer un relevamiento de detalles y poder establecer en un plano los elementos más significativos de esta zona de trabajo de este predio y a su vez la posición de la línea de ribera con las cotas y las coordenadas planas y las coordenadas geodésicas también finalmente como conclusiones podemos decir que la tarea de la definición de línea de ribera es una técnica profesional donde tiene que trabajar un ingeniero agrimensor el código civil y comercial de la nación define la línea de ribera como un límite con lo cual nuevamente es un trabajo que tiene que realizar el ingeniero agrimensor el empleo de criterios geomorfológicos y esto es importante como determinante para definir la línea de ribera puede llevar a diferencias sumamente relevantes a las estipuladas mediante criterios topográficos siempre siempre un relevamiento topográfico y una nivelación supera ampliamente lo que puede llegar a ser un criterio geomorfológico bueno consideramos esencial la toma de datos de crecida a largo plazo en todos los cursos de agua no solamente en los más representativos como puede ser el río de la plata los modelos actuales que emplea el servicio de biografía naval actualmente tienen una cercanía muy importante muy muy buena con los valores de crecida medidos importante también relevar identificar y demarcar los puntos de nivelación existentes en las zonas de trabajo nos hemos encontrado con lugares donde se hace muy evidente la falta de puntos de nivelación importante también los puntos de nivelación tienen que tener una única cota asociada no podemos tener más de una cota para un mismo punto con respecto a lo que decían hoy los chicos que del trabajo anterior al nuestro tenemos que evaluar la tecnología tecnologías de teledetección o sea con trabajos de avanzada como pueden ser utilizando imágenes satelitales toda una tecnología que viene con todo es el momento de tener en cuenta esas tecnologías para dar lugar a nuevas maneras de determinación de la línea de ribera y bueno la Universidad de la Plata obviamente forma un profesional es idóneo y desde el punto de vista académico está muy preparado para este tipo de tareas bueno muchas gracias por su atención de parte mía y de mis compañeros que hoy no pudieron estar bueno muy bien René gracias nutrido aplauso como siempre y gracias a vos y en tu nombre a tus compañeros quedamos a la espera de las consultas pertinentes respecto de este trabajo que es una como lo indicaste al principio y vale la pena remarcarlo una de las actividades establecidas por el Ministerio de Educación la resolución correspondiente correspondiente a los profesionales de la agrimensura y sobre todo algo muy importante como está establecido en tu presentación es una operación de mensura y como tal le corresponde a únicamente los profesionales formados para esto en este caso los profesionales de la agrimensura de todo el país me gustaría Walter si puedo hacerle una pequeña consulta ahora a la distancia a René adelante René bueno por supuesto felicitaciones por el trabajo a vos y a tu equipo y a tu director y sabemos que en nuestra facultad había una posibilidad de hacer el trabajo final o bien los que están trabajando en el tema a través de un expediente podían salvar este tema fue el último trabajo final del año el de ustedes y que si nos podés transmitir cómo resultó tu experiencia en relación a que es diferente a las otras asignaturas de la carrera es decir cómo fue el encar qué tipo de motivaciones y las conclusiones personales sobre el trabajo en sí no tanto la parte técnica bien bueno ya lo hemos charlado esto pero es muy bueno recalcarlo es una experiencia uno sale con ciertos criterios y ciertas ideas desde la universidad pero cuando por decirlo de alguna manera cuando uno pisa el terreno muchas veces aparecen un montón de dudas y de incertidumbres que llevan a algo muy importante que es seguir formándose seguir investigando y contar con el apoyo de la universidad y los docentes y de muchos otros profesionales que quizás están en la vida diaria haciendo estas tareas o colaborando con estas tareas con lo cual nosotros en particular nuestro grupo eligió hacer el proyecto final pudiendo quizás tener la posibilidad de resolverlo con la resolución valga la redundancia porque plantea un desafío realmente o sea nos vimos en un punto solos en un punto muy acompañados pero yo creo que es muy recomendable el hecho de ponerse a prueba el hecho de salir al campo y el hecho de estar de enfrentarse con la realidad que a veces no es tan ideal como uno quisiera con lo cual creo que el proyecto final es una muy buena oportunidad para eso y que forma carácter y forma criterio muchas gracias de nada gracias René alguna pregunta consulta Pablo por el youtube no consultas específicas no hay felicitaciones y comentarios de Ricardo Soto y su excelente elección del tema como trabajo final que además permite apreciar la influencia de la supervisión hidrográfica de Martín de Isassi bueno misma influencia en distinta temática que se percibe en el trabajo anterior respecto de Leandro Soto comentario de Américo Napolitano trabajo interesante para investigar sobre las relaciones con la cota máxima de las inundaciones de la zona y cota de número inundabilidad de la ley 6.254 de más 3,75 IGN no sé René si tenés algún comentario respecto que para mí esto es chino básico no 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 lo que puedo decir es que bueno eran temas en los que nosotros en un punto quisimos Bruno Martín podría me podría apoyar en eso en este momento no está pero son aspectos en los que quisimos entrar porque son aspectos muy interesantes tener en cuenta tener información de la línea de Ribera de la cota de línea de Ribera implica algo muy importante conocer primero el límite y segundo tener una referencia de si contamos con la cota de inundabilidad poder establecer una zona de influencia de esa zona de inundabilidad a partir de la línea de Ribera lo que dice Américo Napolitano es muy acertado y es algo que nosotros entre otras cosas lo dejamos para para algunos para algunos estudiantes que quieran que quieran seguir con esta temática que es muy interesante bueno queda el desafío queda el desafío para los compañeros que vengan que vengan por atrás al cual perdón antes que nada antes de irme quiero agradecerles a Jorge Sisti a todos los docentes a Martín Dizazzi y un montón de gente que ha estado atrás de este proyecto y que nos ha que nos ha aportado mucha entre seguridad e información así que gracias a todos ustedes bueno muy bien bueno Pablo si no hay más consultas podemos pasar al siguiente trabajo la verdad que hasta ahora vengo chocho perdón por la terminología tan académica pero los trabajos que se han presentado son de excelente para arriba bien seguimos con el el siguiente Vargas Redundancia presentación de videos de agrimensura aplicada a obras de desarrollo lineal lo va a presentar bueno docentes de la cátedra Azucena Kein y Guillermo Quijena y los alumnos que trabajaron en los videos bueno gracias Pablo buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores de la sexta jornada estudiantil por permitirnos difundir un trabajo de los estudiantes de la cátedra de agrimensura aplicada a obras de desarrollo lineal la actividad realizada por los alumnos del curso 2020 es una aplicación a un tema de la materia de la conocida metodología de enseñanza aprendizaje confección de monografía en equipo con condiciones de borde básicas y exposición audiovisual que a sugerencia y propuesta de la ingeniera Azucena Kein venimos utilizando en la cátedra con muy buenos resultados completando así los tradicionales trabajos prácticos y el diseño geométrico de un camino de 4 kilómetros de longitud la particularidad en esta oportunidad ha sido la de tener que realizarla bajo la modalidad virtual y los invito a los verdaderos protagonistas de esta experiencia para que expongan sus vivencias bueno ahí voy a proyectar la pantalla creería que ya se está viendo ¿no? sí 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 se ve bien perfecto Florencia bueno bueno como bien mencionó el docente Guillermo Higiena en el marco de la materia de la inmensura aplicada a las de desarrollo lineal lo que vamos a estar presentando algunos de los alumnos del curso son los trabajos monográficos en donde el tema a tratar fueron los transportes guiados de la República Argentina bueno la tarea encomendada fue en el módulo del ferrocarril de la materia de la inmensura aplicada a las de desarrollo lineal en donde teníamos que tratar los distintos transportes guiados que hubo y que hay hoy en la República Argentina algunos de estos eran el viaducto de la polvorilla el cable carril chilecito los funiculares la trochita de Esquel y el trencito de la República de los niños bien bueno obviamente para poder producir estos trabajos se nos dio una serie de plazos y lineamientos entre ellos el tiempo en el que debíamos desarrollar el trabajo que era de un mes y a su vez una serie de pautas para poder confeccionarlo como por ejemplo que el informe tenía que tener 8000 palabras el video explicativo tenía que tener un límite de 20 minutos y a su vez dentro del informe en la parte introductoria debía haber un resumen en inglés y obviamente una mención de la bibliografía que se empleó para poder realizarlo bien para la planificación del trabajo al curso se dio en grupos de no más de 5 personas las reuniones para poder llevar a cabo este trabajo fueron todas de manera virtual pudimos que recopilar la información todo mediante internet obviamente porque no se podía ir a ningún lado se proceder a redactar el informe monográfico con esa información que se había recopilado y a filmar confeccionar y editar el video una vez que todas las comisiones tuvieron su video editado se expusieron los mismos en clase bueno inconvenientes y desafíos que tuvimos el primero era que solo teníamos información a través de internet entonces había temas que tenía mucho que dar la información y teníamos que chequear todas las fuentes para asegurarnos que sea fidedigna y había otros que eran más bien escasa pero bueno logramos recuperar la información necesaria para realizar la tarea el gran desafío fue la interacción que fue 100% virtual tanto entre compañeros como entre docentes y bueno se pierde la dinámica habitual que estamos todos juntos y entonces tenemos que pasar a usar herramientas habituales como el Zoom y el Meet para hacer las reuniones y realizar la tarea y por esta razón los armados de los videos que eran los resúmenes de las monografías hechas fueron a distancia en el cual usamos estas herramientas para poder realizar un video resumen de cada una de las monografías que tenía un tiempo específico de 20 minutos de duración y que debíamos recopilar toda la información monográfica en esos 20 minutos en el cual no firmábamos y exponíamos después vamos a ver unos extractos de los mismos y exponíamos todo esto para la cátedra digamos y bueno el plazo de entrega del informe era de 30 días como límite teníamos 30 días para realizar tanto la monografía como los archivos audiovisuales bueno logros y fortalezas bueno el principal logro fue salir adelante pese a la dificultad presentada por la virtualidad se generaron documentos de calidad sobre los distintos transportes guiados se obtuvieron archivos audiovisuales resúmenes que tienen buena calidad y bueno en cuanto a las dificultades hubo la principal era las dificultades de conexión se nos cortaba internet y bueno eso producía de que no siempre fuera la mejor manera pero bueno dentro de todo pudimos lograr comunicarnos y otro de los principales problemas era la disponibilidad horaria porque claro estábamos cursando varias materias mientras desarrollábamos el trabajo había chicos que trabajaban y bueno había que buscarnos los horarios para poder llevar a cabo la tarea encomendar pero bueno y logramos cumplirla en un plazo en el plazo de entrega que nos impusieron así que estamos nos felicitaron los profesores porque nos dijeron que que estaban muy conformes con lo que habíamos hecho en el tiempo que nos dieron bueno al momento de cerrar estos trabajos monográficos se llevaron a cabo varias conclusiones primero bueno todo el conocimiento que obtuvimos de los distintos tipos de transportes guiados que a cada grupo les tocó después la capacidad de adaptación frente a estas circunstancias de la virtualidad ya que al momento de hacer el powerpoint con con cada uno de los integrantes y contar cada uno su parte fue difícil el hecho de pasarnos el archivo y tener que cada uno lograr explicar su parte ya que el presencial se pasa al frente y podemos explicarlo y tranquilamente bueno todo esto fue un fortalecimiento del grupo ya que fue un esfuerzo de todos poder lograr presentar un buen trabajo y completo bueno obviamente la aplicación de los contenidos dados en la materia nos ayudaron también a a completar todos estos los trabajos monográficos y bueno hay ventajas de la realización de trabajos monográficos respecto de trabajos prácticos convencionales nada respecto a trabajos prácticos que eran más de hacer ejercicio bueno de comprender la materia este como que juntaba todos los conocimientos que dimos a lo largo de la materia y y bueno nada lograr un lindo trabajo y completo bueno muchas gracias por su atención muy bien gracias por la presentación sigue Walter si 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 ya sé que sigue queríamos simplemente estuvo linda la presentación ahora vamos a los videos vamos a un resumen de los videos que lo vamos a mantener de fondo presento bueno acá buenos días a todos muchas gracias en este video que es un pantallazo de lo que hicieron los chicos ahí van a poder ver todo el pantallazo todos los videos todo compendiado en una infografía mientras tanto eh quiero agradecer a los organizadores de la sexta jornada de estudiantes de agrimensura en especial bueno está nuestro decano el el ingeniero Horacio Prenet los agrimensores Pablo Paus y Walter Muricengo a los directores agrimensores Jorge Mainero y Enrique Paredi eh también nos han invitado a agradecer la invitación a la cátedra es la primera vez que participamos en estas jornadas el reconocimiento de toda esta tarea que hacen los chicos eh todos los años es importante para nosotros eh la cátedra está a cargo del ingeniero Guillermo Higiena junto conmigo eh que soy el jefe de trabajos prácticos eh quien les habla a Susana Kein eh gracias a todos los que nos auxiliaron en la tarea docente durante este 2020 tan particular a la agrimensora Américo Napolitano gracias a los ingenieros agrimensores Huber Mamani Vicenteno Andrés Ocho a la ingeniera Ornella Tandonivita a los profesionales y docentes invitados a la agrimensora Miguel Faciolo a los ingenieros Darío Cioli y Guillermo Bianchi gracias a todos los estudiantes por haber estado siempre en todas las clases gracias a todos por habernos acompañado en este desafío el mayor de los logros que quiero recalcar en este tiempo fue el que los chicos cumplieron los plazos es importantísimo eso eh una de las enseñanzas que buscamos transmitir es esa que la ingeniería es parte de ello es el que sabemos que puede llegar a llover que pueden podemos se puede agotar la batería de la estación total o que la camioneta puede no arrancar eh tenemos que prever eso tenemos que tener el paraguas para la lluvia tenemos que tener una batería extra para la estación total tenemos que tener el número de un taxi para ello y bueno y todo lo tenemos que eh de la mejor manera eh resolver y hay un proverbio que nos dice eh podemos hacerlo bien o mal pero hagámoslo bien que da el mismo trabajo en este aspecto este grupo ha cumplido con eso han entregado todo en el plazo pautado sin solicitar prórrogas eso a pesar de todas las contrariedades todas las contras que teníamos nunca me pidieron un día más eh entonces no había bibliografía en papel el ejemplo del trencito de la república el trencito de la república no había información en internet y el trencito no era tan fácil el trabajo era fácil podían ir a la república y llegar con la información no podían entrar a la república y cada uno estaba en su lugar de origen eh orgullosa de todo el trabajo presentado se logró el trabajo en equipo a la distancia de la virtualidad y bueno tuvimos un shock el shock yo quiero manifestar esto porque nosotros durante meses estuvimos hablando de una pantalla con un montón de fotitos realmente verlos en los videos ver que estaban detrás de todo esto fue emocionante fue difícil bueno y nuestra materia siempre cumplió desde la primera hora salimos al aire con todo esto luego de probar 10 10 plataformas herramientas sincrónicas telemáticas grabar probar y bueno elegimos esta manera la que estamos usando hoy como herramienta de de sincronismo y bueno chocamos contra una pared nos quedamos ciegos y seguimos caminando así fue todo sí es emocionante bueno y bueno los protagonistas los verdaderos protagonistas como dijo el profesor ingeniero Gigena Juan Abriola Francisco Giorgetti Florencia Lafuente Santiago Roner Matías Ávila Carolina Luque Bruno Machi Leandro Pérez Matías Davarés Cintia Tolosa Emanuel Becerra Florencia Cometo Juan Manuel Macías Florencia Tolosa Juan Páez Julián Tuero Lucía Moya Antonella de Paula José Luis Fernández Malena Figueroa Mariano Peralta Guerra María Luz Peralta y Fernando Sánchez a todos ellos muchas gracias todos han superado ampliamente el nivel de aprobación esa es la infografía a la que los invitamos a que vean el trabajo de todos los chicos realizados realmente en unas condiciones totalmente adversas felicitaciones a todos y cada uno y muchas gracias muchas gracias felices fiestas por un 2021 con buena salud y muchos éxitos gracias Azucena bueno gracias gracias Azucena por la presentación coincido contigo que a pesar de todo contra viento y marea han hecho un trabajo excelente todos los alumnos y en realidad lo amplio a toda la comunidad de la facultad porque con problemas de conexión problemas de equipamiento contra viento y marea se ha llevado adelante el año lectivo y creo que con muy buenos resultados coincido contigo que es emocionante ver las caritas acá si bien con algunos nos vemos cuando estamos en las cursadas o en alguna reunión y demás pero es un poquito como volver a la facultad a mí me he tenido la suerte de ir dos o tres veces coordinando con los no docentes para buscar algún material que me había quedado encerrado algunos libros y demás y la verdad que es un montón de emociones encontradas volver al lugar de trabajo al pago chico nuestro un poco esta jornada nos ha permitido reencontrarnos así un montón nos falta el asadito que cada uno hará en su casa acordándose de los demás pero ha sido muy bueno esto de encontrarnos acá y la presentación muy buena y obviamente los videos están a disposición para que todos vean el intenso trabajo que han realizado los estudiantes de la carrera así que no sé si alguno quiere hacer algún comentario alguna pregunta estamos a disposición bueno no sé Pablo en youtube por eso hay felicitaciones a toda la cátedra y alumnos muy interesante la producción audiovisual en equipo lograda en la virtualidad felicitaciones todas felicitaciones desde el chat de youtube gracias gracias bueno esto en la página de la cátedra que está puesto el link ahí en la misma página del video de youtube está el link a la página y a partir de ahí pueden ver los videos digamos toda la infografía y los videos originales de los chicos que trabajaron en esto exacto bueno nos quedaría una presentación más Pablo sí es exposición de cartas del curso de cartografía 2020 bueno esta es otra sección especial que también tiene su lugar en la página no sé quién presenta Leandro o alguno de los chicos Facundo va a hacer la presentación bien bien adelante Facu hoy se están llevando la algunos de los alumnos se están llevando la jornada encima ¿sí? muy bien muy bien me gusta ese protagonismo adelante Facu bueno en principio no voy a presentar pantalla sino simplemente voy a decir unas palabras que en esta ocasión sería para presentar las cartas producidas por el curso de cartografía del año 2020 a través del enlace publicado se podrá acceder a los diferentes productos cartográficos generados por el curso se podrán visualizar cartas topográficas o cartas imágenes las cuales fueron originadas a partir de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada virtual en base a la utilización de Capacil del Instituto Geográfico Nacional y junto al manual de signos cartográficos del mismo organismo y un software determinado en este caso Armap nos pusimos en el rol de representadores cartográficos y apoyándonos en el esquema de la comunicación cartográfica de Colagni observamos una realidad la asociamos con una idea que se creó en nuestra mente y basándonos en el lenguaje cartográfico generamos un mapa pero estos mapas están condicionados por lo que se denominan factores externos como el objetivo de nuestro producto es que pueda ser comprendido por cualquier persona a pesar de que no tenga conocimientos desarrollados en lo que refiere al área cartográfica utilizamos diferentes variables visuales para completar nuestro objetivo tuvimos en cuenta la simbología a utilizar la cual debe tener una correspondencia con lo que se intenta expresar se debieron asociar diferentes variables visuales como lo son por ejemplo la forma el tono el tamaño y demás que en conjunto y correctamente aplicadas nos permiten crear contenido en la mente del usuario de nuestro producto la idea es que la realidad idealizada en este caso por nosotros los cartógrafos digamos posicionándonos en el rol del cartógrafo sea similar a la que puede crear en su mente un usuario de nuestro producto en cada una de las cartas será posible diferenciar un sistema de coordenadas asociado con su respectiva proyección su correspondiente datum algo en lo que se realizó mucho hincapié en el desarrollo de la cursada en otros trabajos también será posible observar la aplicación de modelos digitales de elevación o bien la utilización de imágenes satelitales como base todos los productos tendrán asociada su respectiva escala ya sea gráfica bionumérica algo esencial como lo es la fecha de los datos utilizados y una simbología aplicada que para poder entenderla e interpretarla será fundamental recurrir a las referencias en resumen el objetivo es que cada persona que consulte el producto cartográfico deseado pueda comprender e idealizar con lo que se encontraría en caso de estar situado en el lugar representado para un momento determinado en principio sería eso la presentación de las cartas y con lo que uno se va a encontrar al serenar el enlace publicado bueno gracias Facu muy bien querés agregar algo Leandro no solamente que valorar el trabajo y el esfuerzo de los chicos por las condiciones en las cuales tuvimos que realizar los trabajos siempre la interacción personal el mano a mano aporta mucho y bueno con las herramientas que tuvimos este año tuvimos que hacer lo que pudimos y se pudo lograr gracias al esfuerzo principalmente de los chicos la buena voluntad y la predisposición y la predisposición y haber cumplido con los tiempos y los plazos como para poder llegar también a esta instancia y que hoy estén disponibles las cartas que ustedes van a poder ver en el enlace que tienen en la página junto con algunas otras cartas del año anterior que también van a tener posibilidad de visualizar si acceden por el enlace que tienen los videos nada más muchas gracias bueno gracias Leandro gracias Facu en ustedes gracias a todos los alumnos de la cursada de cartografía por el trabajo que hicieron y bueno como verán en las imágenes estamos todos aplaudiéndolos y regocijados la verdad por la producción de este año más allá de las dificultades es mentira que el año lectivo está perdido al contrario un esfuerzo redoblado muchísimo esfuerzo de parte de los docentes de los alumnos de la institución para que todo esto funcionara y fuera adelante así que más que contento con esto y yo por ahora dejo aquí la palabra a Pablo a Quique que son los encargados del cierre yo mucho no voy a hablar porque soy de moco fácil y no me ayuda mucho bueno gracias Walter yo más que nada bueno primero felicitar a todos los chicos que participaron la verdad fue excelente superó las expectativas que teníamos cuando pensamos en organizar esta jornada en formato virtual así que bueno felicitaciones a todos los participantes por los trabajos y bueno y a los que colaboraron en que esto salga bien y quiero destacar especialmente a bueno a Silvana Ríos que hizo toda la parte de difusión y la estética relacionada con la jornada a Gonzalo Miranda que se puso al hombro toda la parte también de la parte técnica de la transmisión de YouTube que no teníamos ni idea cómo encarar una transmisión en vivo en YouTube y nos tuvimos que poner a estudiar el tema así que bueno nada más agradecimiento a todos y que muy contento de que salió todo muy bien no sé Quique Sí yo quiero felicitar a todos agradecerles la participación y bueno cumplimos con con lo que habíamos propuesto de mostrar un poco de las tareas que hicimos y que a lo largo del año pudimos hacer cosas ya hubiera sido mejor de otra manera pero bueno es lo que pudimos así que les agradezco a todos muchísimas gracias y muy orgulloso No sé Horacio si estás por ahí a ver si había unido ¿Querés agregar algo? Sí, Quique disculpen se me había cortado internet la verdad que logré qué lástima quería quería aportar algo a lo que se había dado en la última exposición sobre todo agradeciendo en nombre de la institución no, no, no agradecerle realmente a todas las cátedras a todos los docentes a todos los alumnos haberse puesto al hombro una situación tan compleja y tan difícil como fue la situación que nos abordó con con el aislamiento obligatorio que tuvimos si tuvimos que de un día para el otro apagar la facultad de manera presencial y prenderla de manera virtual con todo lo que ha conllevado para los días si bien algunos hemos formado parte alguna vez de una teleconferencia en situaciones de la gestión la mayoría de los docentes no creo que hubieran escuchado el nombre de Zoom de ningún momento creo que la mayoría se puso al hombro realmente la actividad académica y todos los alumnos lograr amalgar este tema ha bajado muy buenos resultados en términos generales a nivel institucional realmente creo que si bien tal vez se empiece a notar un poco el desgaste del año a esta altura de de la circunstancia vamos a decirlo que es una circunstancia que nos atraviesa creo que la voluntad la resiliencia que hemos puesto todo se sobrepone realmente a la situación en que existe por lo menos para entrado el segundo semestre del año entrante podamos volver a reencontrarnos y tener este evento de manera presencial que es la manera como lo acostumbramos y como nos gusta compartir las vivencias y luego de las presentaciones en las grandes mesas poder vernos entre todos felicitar a los nobeles nobeles graduados y contar un poco qué situaciones nos atravesaron durante el año pero de manera presencial no la quiero hacer mucho más largo porque podría seguir toda la tarde diciendo y hablando agradecerles que me permitan por lo menos estar presente y tener esta participación bueno si me permitís creo que hablo en nombre de todos tengo la certeza que hablo en nombre de todos al agradecerle a Horacio por ser de fierro y acompañarnos siempre en la realización de las jornadas hace ya bastante tiempo que está con nosotros es uno más de la familia ya y es cierto lo que dice hubo que apagar la facultad en forma yo diría abrupta porque fue de un día para otro hubo que apagar la facultad en forma presencial pero muy rápidamente y con el esfuerzo de toda la facultad con él a la cabeza me consta las horas y horas que los días de trabajo para lograr poner en marcha esto que tenemos hoy y que nos ha permitido ahora fin de año llegar a buen término con todas las actividades académicas de la facultad más los grupos de trabajo algunos de ellos que siguen a full en la facultad y que son noticia todos los días así que creo que el esfuerzo ha valido realmente la pena y sí también hago mío y creo que es el mismo deseo de todos que en el segundo semestre del año que viene volvamos a a la normalidad tan esperada y podamos hacer el cierre de todo el ciclo con una jornada presencial donde esté toda la familia del departamento junto y por supuesto con Horacio compartiendo la mesa con nosotros así que bueno de mi parte gracias a todos y más que contento con la realización de esta jornada porque salió 11 puntos realmente el equipo técnico es para recomendarlo a cualquier medio nacional e internacional porque la verdad que se han pasado muchachos fue una cosa impresionante lo que hicieron así que muchísimas gracias bueno para finalizar un aplauso para todos gracias vamos a respiriéndonos bueno hasta la próxima bueno felicidades a todos si no nos vemos Creo que nos vamos a ir viviendo todavía, pero gracias a todos por este, a pesar de que es un año difícil, muy buen año, ha sido un buen año, con todo lo malo que ha tenido, ¿no? Y esperemos que el próximo ya arranquemos bien y lo terminemos mucho, mucho mejor. Los abrazo muy fuerte a todos. Igualmente, felicidades para todos. Un abrazo, saludos. Bueno, felicidades, nos vemos. Chao, nos vemos. Nos vemos. Bueno. Bueno. Hemos finalizado. Hemos finalizado con éxito, la verdad que es muy bueno, Chim, muy muy bueno. Gracias. 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 Gracias.